Perdón por el Spanglish Sorry Salud, hola amigos, yo soy Arroa Favrosco Y yo soy Arroa Sofie Berta El mismo día que el episodio pasado Pero una semana después para ustedes Ya cenaditas Nos comimos unos taquitos de recalentado Sí, 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 para Resetear un poco el alma El alma completamente Sí, sí, sí Ready to take on whatever's next Y whatever's next is some fan fiction Fic review No, no es cierto Fic review, versión Spanglish Versión Spanglish Bueno, ya hemos leído fanfics En este Su podcast de confianza Y el día de hoy tenemos tres para ustedes Uno que es continuación de uno que ya hemos leído Este Otro que es Quizás no es nuevo para ustedes si han seguido El proceso creativo de la escritura De 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 Twitch En Confa Está escribiendo un fanfic Inspirado en la canción De Nobody No Crime De Taylor Swift De su nuevo álbum Así es Y el tercero It's a little bit of a surprise We'll tell you when we get there Pero Es algo que yo ya sabía Sophie se acaba de enterar And she was like Yes, we will I'm very excited Entonces Básicamente Este va a ser Este un podcast So we can all chill And laugh And just talk silly stuff O sea No quiero comentarios I was like Fucking delusional bitches Metiendo a BTS We know We are aware If someone knows It's us This is just For fun No O sea No hay An ill intent Behind it Más que Have fun Indeed And laugh And hopefully Make you laugh If you think it's cringy Yes, I know You don't have to watch You don't have to watch it We would never want To put you in a situation Like you have to remember Late at night Que rapearon guns and chips Wait Don't worry That's not what we want for you You can skip it We'll see each other Next week Don't worry It'll be okay Indeed If this is If this is your shit Welcome Get cozy Agárrate Tu tacita de café De té De chocolatito caliente De vino Lo que La gracia de Dios Te me antoje And get ready For some fun Yes, bitch Bueno Primero que todo Como tenemos Dos piezas Spoiler alert De BTS Vamos a arrancar Con BTS Y luego cambiamos Y luego volveremos a BTS Para que no sea tanto Back to that De bando Sí, de acuerdo Entonces Estás de acuerdo Porque fue tu idea Mensa Ah You were very smart Sí Ok Entonces Este A mí me llegó Llegó a mis manos Este Hay un hilo Que hizo Carly Carly es Arroba Dachite No se pronuncia así Pero en mi mente Yo le digo Dachite Por eso es como Dachita Pero Te de Tejión Dachite Cute Entonces I love Carly She's hella talented Ella ha estado En mis sesiones De Twitch Entonces She helps me out Que ahorita platicaremos Ya cuando sea de eso Les platico Cómo es ese rollo Por si no No los han visto Entonces Carly tiene un hilo De las historias Que Nos ha hecho Entonces Me mandó un tweet Donde dice This is my little present Para Arroba Favrosco Sophie Entre paréntesis No la menciono Por si se lo quieres leer Y para los que leen Mis ayus Feliz navidad a todos Es cortito Pero espero les guste And then I see You carry my groceries part too And I was like Bitch Yes Entonces yo le contesté a Carly Dije Carly Bless your soul Y yo no te dije nada Hasta que Hace poco no Que fue que te lo mencioné De que Ah si pues eso Y tú así de What I haven't seen that And I was like Oh right She told me She wasn't tagging you Yes Entonces Esto Nos manda One of my favorite Websites ever Reddit So Chef's Kisses The fact that this is on Reddit Ok La me open it in the app Ok Un poco de catch up Para la gente Que no sabe lo que pasó En la primera parte En la primera parte Se trata de que Sophie está en el HIV Y se tapa con alguien ahí Y se conocen Y se llama la atención Y todo muy así Uh Amazing Hacia el final De esta De esto que se conocen Se dan cuenta Que They know Me O sea que los dos Me tienen a mí en común Porque yo estoy saliendo Con un amigo De este man Entonces they're like Oh my god This guy Is new in town New in town Nothing Is new in town Entonces Así es como sucede Todo el rollo Eso es lo que sucede Y todo quedan de que Oh my god ¿Qué pasará? Muy emocionante Muy emocionante ¿Qué misterio habrá Indeed? Puede ser mi Well bitch I know what's gonna happen I have it right here Oh no Pero Lo que yo piden En reddit Entonces Recap HB Güey Might as well You can find me Something Bueno ya no Por la pandemia Pero antes de eso It was a very Common place Sí güey O sea la verdad Es que el scenario De esto It's like Totally possible Me lo imaginé En el HB De tu casa O sea sabes Claro Sí por supuesto Porque es como de Oye Miércoles Jueves Viernes Saliendo del trabajo Como que te acuerdas De que te falta Porque no vas a querer salir El fin de semana Te paras en el HB Absolutamente Ok Muy bien Sophie Tú puedes ver desde Ah bueno no Olvidarlo No I'll make it work Don't worry Ok Bueno Pues eso fue lo que pasó Ok Así que voy a leer todo Yo no lo he leído tampoco Vamos a ver Qué escribió Carly Once again Carly Thank you so much This investment That you do On your spare time Thank you Brings us So much happiness And joy Thank you You make us very happy Thank you so much Part 2 Esto es su nota Ok Supongamos que la parte 1 No fue hace meses Y en realidad Fue en diciembre Ok Ok Y solo pasó una semana Desde los eventos De la parte pasada Espero que les guste Thank you I already love it girl Ok La luz artificial En un tono cálido Iluminaba el lugar Habían pasado días Desde que Sophie Conoció a Namjoon Y ella simplemente No podía dejar de pensar En el mensaje Que le habían mandado Si es cierto Te van a pisar Que pendeja I'm so excited Leyendo Furriendo Güey I'm so excited Güey After reading So much Edward Colin Güey This is exactly What I needed A true gentleman A true gentleman Ok Ahora no he contestado Es que no sé qué decirle Le dijo a Fa Mientras comían En su restaurante favorito Oh my god Are we in Yamato Eso lo voy a decir yo Ok Ok I think we're in Yamato Ok La chica de cabello azul Y lila Entre paréntesis Tomó su michelada Indeed Y su labial rojo Dejó una marca en el vaso Oh no You really watch this show Don't you Ok You know us so well You know us so well Oh no Oh no 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 quiero comentar ¿Aún? Ok Pues ayer fui a ver a Jungwoo Y Nam Me preguntó por ti Le dije que habías estado Muy ocupada Pero que Tienes que contestar Pero creo que tienes que contestar Ya De que o sea Ya trate de sordear Pero güey Ya te lo vas a hacer No se escula No se contesta Y luego dijo Fa provocando una risa nerviosa En su amiga Sofi Eso That's what happened Sofi se quedó Sin palabras Algo dentro de ella Sentía que si no contestaba Ya El chico perdería el interés Y no era como Que ella no quisiera contestar Quien no quisiera hacerlo El problema era Que en realidad No sabía que decir Güey Invítalo a salir y ya Dijo Fa No te compliques mucho I would say that Creo que deberíamos salir los cuatro Y así no me siento tan nerviosa Sugirió Sofi I'm so excited A lo mío Double date Ok Si eso te hace sentir más segura Está bien Contestó Fa Sofi tomó su celular Y escribió Hola Smiley face No emoji Smiley face Y luego Y un Hola ¿Cómo estás? Comprobó lo que Fa Había estado repitiendo A su amiga A Namjoon le había gustado Mucho Sofi O sea Ella le dijo Hola What's up Tell me everything Bitch Ok Un segundo después La idea perfecta Llegó a la mente Sofi Y si hago una reunión Para adornar mi pinito de navidad Bitch That does sound like me That is something I wanna do with my life To have like A thing Girl Girl Ay wey Carly You're mine Thank you for making up The plan We're gonna live on In the future Si wey La arquitectura de mi vida Thank you Carly Keep on writing Send us all of your ideas We'll leave them Ok Este Después de que las chicas Terminaran de ponerse al día Sobre sus vidas Y se despidieran Sofi se dirigió a su casa Y mientras Mientras el radio Pasaba canciones Que no reconocía Recordó Que había olvidado Responder el mensaje En Namjoon Ay La vi bien pendeja Wey Ay así pasa Ni modo Después de una ducha Wey No le respondiste Wey Te bañaste Wey Te bañé A ver Te vas a ir adivinando Wey Y dijiste A ver Que quiere este wey El patinado me preguntó Cómo estás Si wey Oh well Drunk Pero yo ya tengo Todo este plan Del pino Oh well Wait This really sounds This sounds like us Overthink it And then Ah sí cierto Pero lo tengo que decir ¿Verdad? Right 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 Ok Después de una ducha Se puso ropa cómoda Y se acostó en el sofá Tomó su celular Y finalmente le contestó Al chico Y sin darse cuenta De lo rápido Que pasó el tiempo ¿Eh? Y sin darse cuenta De lo rápido Que pasó el tiempo Platicando con él Se encontró Con el hecho De que ya habían acordado Tener su primera cita Incluyendo a los demás Obviamente I'm excited Finalmente había llegado El día Y Sophie tenía que admitir Que se encontraba No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé I'm telling you the story I will let you know The ending The end Alexa Ok ¿Qué pasó después? Bueno pues que llegó el día Y Sophie tenía Que admitir Que se encontraba emocionada Después de un rato Intentando armar El outfit perfecto Lo logró Hizo su maquillaje Como acostumbraba Y bajó Para terminar De acomodar Las cosas Que usarían Para decorar El arbolito Al poco tiempo Y justo cuando El chocolate caliente Estaba listo Wey You're such a prepared woman Wey Ok ¿Estaba listo el chocolate? Ajá Ajá Ok Alguien llamó a su puerta Fine Compañía de los dos chicos Uh Te llevé los dos yo I would have never done that O sea Yo hubiera estado contigo Te ayudo a hacer tu desmadre Don't worry boo I'll help you a little bit With your eyeliner I know I'll help you out Ajá I'll do that Pero Still Maybe I had to pick them up So Igual Inam estaba nervioso Wey Tuve que yo así Que wey Everything's gonna be fine Wey Sí Tal vez sí Yo creo que sí está nervioso La verdad O sea To be a man In that situation I would be very nervous So You're sure Entonces Después ¿Qué dice aquí? Ok Fine Compañía de los dos chicos Habían llegado Y el cuerpo de Sophie Se llenó de nerviosismo Hasta que abrió la puerta Y miró al chico Con hermosos hoyuelos Pendeja los hoyuelos Qué bonito De pie frente a ella Sosteniendo Una noche buena De un rojo vibrante That's so sweet Wey And thoughtful Wey That's so nice Ay wey I can't believe This fanfiction Is gonna make us cry Es que that's so nice Wey It really is No it really is Wey Oh man Men really are better In books In books Wey Sí Boys are better In books Ok Rojo vibrante Y de repente No había rastro De los nervios Que hace minutos Le invadían Yeah That's for me Good for you Fa Joonggu Me imagina Joonggu y Namjoon Todo un momento De que tipo Como cuando Lizzie Y Darcy Están bailando Solos Ustedes con la noche buena Y nosotros Andamos así Tres minutos Con la noche buena Y el finché Y el finché Y yo nomás Así que Do you think Anything is gonna happen Or Can we go inside Do you think She has something to drink Or Can I see a bathroom Ok Fa, Joonggu y Namjoon Entraron Y de repente El ambiente De la casa de Sophie Era perfecto Pendeja Las luces Wait Las luces navideñas Alumbraban La sala de estar Y Tanto la luz Como el ambiente Era cálido Y con olor A pino Y chocolate I think that's excellent Aunque Si lo pensaba mejor Lo del ambiente Se debía A la compañía Amazing Espero que te guste Este pequeño Este pequeño regalo Dijo Namjoon Mientras le ofrecía La planta A la chica Me encanta Contestó Sophie Pero no tenías que No tenías que traer nada Nosotros traemos esferas Porque las plantas Se te pueden morir Dijo Younggu Which He's not wrong He's not wrong Sassy bitch Provocando que Fa Le pegara suavemente Con el codo Por interrumpir el momento Provocando que todos rieran I would have been like No, it's true Pero I could also be like Motherfucker Give them a moment And then we can They're planning their wedding She's planning their wedding Stop Ok Why is so serious Fa y Younggu Habían Llevado también Los ingredientes Para hornear Galletas Así dejarían a Sophie Y Nam Tenían unos momentos Para ellos Solos We I would I would That's smart La noche avanzaba Mientras decoraban El árbol de Navidad Tomaban chocolate caliente Y comían galletitas De las cuales Younggu presumía Que gracias a él Habían quedado ricas No hiciste más Que robar chispas De chocolate Le dijo Fa Mientras reía Which I think yeah But I will forgive him You know Eso le dio El toque Contestó el chico Mientras Dejaba un beso En la mejilla La chica Wey He's so cute Thank you Very minimum I love it Thank you Very minimum I just told from you baby Like I know Don't worry Okay Excellent Amazing Wey That's better than anything The network has thought of Wey In that whole book Okay Eventualmente Sophie y Nam Habían terminado Decorar el árbol A decir verdad Había quedado perfecto Después de recibir a Lagos Los cuatro se sentaron En la sala Para mirar Un príncipe de navidad That sounds like The perfect day Wey I'm so jealous of us You know Wey Ver un príncipe de navidad Wey Con Younggu y Namjoon Wey Amazing Wey Que suerte Que nuestros tobios Sean amigos Wey Amazing Wey We have to start dating Like brothers You know That's what we have to get done That's the smartest thing ever Of course Okay Y cuando menos se lo esperaba Sophie se había quedado dormida Pinche This makes sense Namjoon Al ver que su cabeza Se encontraba en una posición Incomoda Casi por instinto La movió Para recargarla en su hombro Esperando que eso No molestara la chica ¿Te molesta? She's fine She's fine He probably smells amazing He's fine She's fine Me acordé del pinche Me acordé del pinche post ¿Cuál? Namjoon No No What are you doing babe? Stand up Namjoon He's joking He's joking I love that He probably smells amazing Wey Estoy de acuerdo la verdad Yo creo que sí Al terminar la película Faye y Younggu Se levantaron del sillón Para encontrarse con los Otros dos chicos dormidos La cabeza de Sophie Recargan el hombro de Nam Y la del chico Reposan la cabeza de ella Ellos no querían despertarlos Así que decidieron dormir un rato En el sillón de al lado Fue rápidamente Se quedó dormida En un abrazo de Younggu Estando segura De que Sophie Había tenido un lindo día Sin duda Podía ver a los dos Como una pareja Quizá Para Navidad Que bonito I'm so happy for you Double date napping Double date napping Sounds like a blast I could really use A double date napping Right now With two BTS members Of course What do you think? What do you think? I think that sounds Lovely Heartwarming Wholesome Story We should all be that lucky To have such gentlemen In our life Bare minimum gentlemen Bare minimum we Stealing chocolate chips And kissing my cheek afterwards I'll take it Noche buenas Wee Una noche buena Que lindo That's very kind Si la verdad Yo creo que He would really save Your noche buenas La neta Si It's gonna be I mean Do we have any news About the dying Sabes que me dijo Tania Que cuando me lo dijo Dije ah pues que pendeja estoy Me dijo Por qué no las cambias de lugar Como cada dos tres días Para que la otra También reciba luz And I was like Ah Pues si verdad Yeah So That sounds like A lot of work But I hope it works Digo Hopefully It's not that I Like I wanna kill the plants No I know you won't O sea you don't wanna I'm moving a little bit my mic Porque The other one It's in the computer Ay si Así concluye la segunda parte Ah si You carry my groceries Ya sabremos que va a pasar después ¿Van a ser una pareja para navidad? We'll see I'm so excited Ok Ok So Para el siguiente fic Es uno de mi autoría Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo están todos? Yo me llamo Fabrosco Bienvenidos a Ok So The thing with this Es que Yo tuve así como esta idea Así como cuando hice el video de Twilight De What if I watch Twilight Back to back In a day Así tuve este idea de que What if I write a fanfiction Live on Twitch Entonces la comunidad de escritores en Twitch No es muy extensa Y lo entiendo Porque Pues Dentro de la escritura Es de esas cosas Que uno es muy guarded ¿No? Entonces It's I understand Pero Para mí es como It's just a fun thing To try Y eso era lo que yo quería hacer Yo escribí fanfictions When I was like Fourteen I never got serious I never got good at it Entonces Le saqué From Itro y Volton Ajá O sea Don't get me wrong That was fucking like Ahead of my time But Este Thank you bitch Pero No No O sea Hay gente que ha escrito fanfics Like For a long time Cuando ya Son grandes Y los escriben Como Carly ¿No? O sea Carly Like Wow She tells full stories ¿No? Yo ese no fue el tipo de fanfiction Que yo escribía So Entonces lo que hice fue que Hicimos unas encuestas en el chat Y People would Pick ¿No? Hacia donde nos iban a salir Esa era la dirección que tomaba el fanfic Entonces tuvimos que establecer What was it about Entonces de opciones había Por lo que sí el chat Fueron BTS Taylor Crepúsculo So They picked Taylor Won by a Nothing Gano Taylor Y dentro de Taylor Yo puse las opciones Ok Va a ser sobre una canción de ella So we don't write about herself Entonces What do you want Y creo que las opciones fueron de que Get away car Thank you Get away car Nobody no crime Y algo más Otra Wait That sounds like my pick O sea My favorite ones Wait Si 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 Absolutely Pero no me acuerdo cual era la otra I don't know Maybe I'll tell you later I can check on the stream Todavía está ahí almacenado Estos streams todavía están almacenados Creo que para cuando salga este episodio Los pueden ir a ver Si duran como Like They're long Ah si duran Tres ¿No? Con Prime Like 60 days 60 days 60 90 days Sí Bueno si varios meses They're gonna be there Si los quieren ir a ver Entonces Pues eso Entonces ganó Nobody No Crime Yo ya estaba preocupada Porque I don't either write fanfiction Nor write True crime Ni true crime Ni nada Bueno ese true crime No lo puedes escribir Porque No 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 Crime thrillers Pues o sea That's not What I write If you read 2 crime novels You can Sorry My bad Este Entonces pues I was like Oh man Ok Pero yo me lo tomé así como Que way It's gonna be a challenge It's fine It's gonna be fun Anyway La siguiente votación fue Ah no Alguien dijo Ah que sea el punto de vista De esta persona Yo ok No te estoy diciendo Los detalles Porque I'm gonna read To you And then we can talk Pero sí, puede ser que lo narre esta persona O tal, y yo así que Ok, bueno, ok, like that Y me empezaron a proponer Ah, porque yo les conté de cómo yo trabajo Entonces yo les dije, yo necesito saber ¿Dónde empiezo? ¿Dónde está el clima? ¿Y dónde voy a terminar? Entonces, we chose those things, we keep on digging Jumping back and forth, ideas, el chat Y yo, total, se decidieron los puntos Lo que llevo hasta ahorita Son en total seis puntos De eventos This covers the first three O sea, en realidad es que es como si fuera Pero termina en un punto Te dije, wait, te lo puedo leer porque Termina en un punto en que feels like The full part one is finished O sea, you can end it there, it's okay And then it's just like the continuation I would even like finish it right there And just keep it hanging, ¿sabes? Pero I'm gonna finish it on Twitch Entonces, pass on to her channel If you wanna be a part of what happens next Yes Listen to the song before, o no? ¿Qué tan... ¿Sí quiere? No, ¿qué tan familiarizados tienen que estar con la canción? No, I don't think... Creo que lo único que ayuda a familiarizarte con la canción Son winks A cosas O sea, you will hear and you will be like Oh, that's because of that Y si hay muchas cosas que decidí poner Que es 100% porque la canción la menciona No porque I would Entonces, bueno, nos dimos mucha libertad creativa Mucha Porque yo le dije que, güey O sea, porque todo el mundo ya decía Ah, pasa Esto, esto y esto y esto y esto And then I was like But what if Y yo le propuse al chat una idea I was like Hear me O sea, hear me out If you don't like it, we won't do it But what if this Which is something that These three parts doesn't cover it It will happen in the other three I would rather that I won't tell you So you hear it when I read it to you Ok But if you wanna know I can't tell you what it's gonna be Pero We work from there ¿No? De este punto Ahorita no vas a leer todo lo que llevas Ok Y pues ya Entonces, entre las cosas Que creo que lo único que te puedo decir O hay que O sea, sí Te puedo contar ya todo Una vez que te lo lea Pero, por ejemplo Algo que I did not chose to do Es el punto de narrativa Eso fue el chat eligió Que se cuente de esta manera And I was like Ok No, sí Pero that was a very challenging part for me Because I've never breathed like that Entonces, that was challenging Anyway Ok This doesn't have a name Pero Nobody no crime Sure A mí me gusta la idea Pero I'm still working on doing that To make sense In the three parts that I'm missing This is not edited either O sea, tú sabes Como lo escribí, lo dejé Se abrió el archivo La siguiente Escribí y se dejó Entonces, eso es cuando había mis takes Y todo, ¿no? Pero me gusta la idea Que se llame Ese no es mi marlota en su boca I would like that to be the name Thank you I like it Thank you Thank you Entonces, podemos decir que se llama así Still doesn't make sense Pero Podemos decir, ¿ok? Vamos a ver I'm excited I hope you like it Yo nunca he escrito de esto, ¿ok? I already love it You're so talented Don't worry Ok, thank you Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con el agua en mis tobillos Vi como mi esposo corrió hacia mí Pero se detuvo Fue ahí cuando noté el cuerpo en la orilla del lago Parecía familiar Pero no podría reconocerlo ¿Reconocerla? Debe ser una mujer Estoy segura que tengo un abrigo igual Stuart se puso de cuclillas Y rozó los dedos en su mejilla Estás helada, Estela ¿Estoy? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Su tacto siempre fue cálido Aun cuando sus palabras eran frías Pero esta ocasión no podía sentirlo Lo vi a arrastrar Lo que ahora sabía que era mi cuerpo Hasta el velero en el que pasábamos cada sábado Antes que comenzar a trabajar Seis días a la semana, por supuesto Trabajar Engañarme Cualquiera de las dos funciona Um... Shit I'm sorry I'll continue Este... Fue ahí cuando pude sentirlo Sentirme helada Mi esposo se deshizo de mí Stuart siempre fue un hombre inteligente Pero ahora me quedaba muy claro El hijo de puta pensó en la mejor coartada Casi podía escucharlo Yo estaba en el estudio trabajando Me llamó a cenar Pero tardé un poco en ir Fue entonces cuando me dijo que la luna se veía muy linda Y que iría a verla Mi esposa no sabía nadar Pero no pensé que se fuera a acercar mucho al agua Debía haberla acompañado Tal vez es otra pesadilla ¿Estoy soñando? ¿O estoy muriendo? Es difícil explicarlo Pues es difícil entenderlo Pero sé que estoy muriendo Soy otra No importa cuánto lo detesto Sé que soy otra Y no puedo volver Mis pies se movieron solos Para llegar a nuestra habitación Tal vez podré dormir Aunque no sea entre sus brazos Pero no quiero dormir en sus brazos Esto no es mío Fue mi vida la que aposté a su lado Y la que perdí en sus manos No eran mis joyas en la mesa Ni mi cuerpo en la cama Era ella Era hermosa Como Rosemary lo predijo No lucía como yo Ella tenía todo lo que Stuart No podía tener No podía encontrar en mí Ella ¿Cuál será su nombre? ¿Archer? Stuart entró a nuestra Stuart entró a su habitación Las manchas en su camisa ¿Eran mi sangre? Sus dedos estaban heridos Pero en el lago Parecían estar bien ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que tocó mi mejilla? Mañana me voy más temprano Al escucharlo Ella se apoyó en sus codos Para ver a mi esposo Aventar la camisa con sangre al suelo ¿Al trabajo? Stuart negó con la cabeza Necesito una llanta nueva Para mi camioneta Bueno, necesito comprar cuatro Tengo ese peso sobre mí Puedo sentirlo ¿Sí? Sé que está sobre mí Elegimos la casa de verano Por la vista que tendría Todas las mañanas Pero con los años Fueron las madrugadas Las que me senté a observar Como muchas noches Stuart se sentó al pie de la cama Mientras yo me acercaba Al ventanal de la habitación Por primera vez No llamó a mi nombre Para que me sentara a abrazarlo Como solía ser nuestra rutina Ya contaba con un par de brazos En su cuello Realmente es bella ¿Qué te pasó en las manos? Lo tocaba con mucha más delicadeza De la que yo podría hacerlo Me resbalé al bajar del velero ¿Qué hacías en el velero, Stuart? Carol, estoy cansado ¿Podemos dormir? No podía seguir viéndolos Era momento de despedirme De mi vista favorita Ya que era muy tarde Pero ya era muy tarde Lo que vi No era el reflejo de la luna Que seguían en mis noches de insomnio Ni la sombra del árbol de tulipán Que me hacía acompañar Los jueves por la noche Nunca tendría que despedirme del lago Siempre estaré ahí Si entrecierro los ojos Puedo verme Por fin tocando el fondo Formaré parte del lago Que tanto amé Junto a la pareja de chicos Que desaparecieron hace tres veranos Un parpadeo Y ya no estaba en casa Siempre me molestó el sol Pero qué hermoso era Poder verlo directamente La casa de Rose Me encantó desde el primer día Me traía mucho más paz Que mis seis baños y medio Los escalones de la entrada Crujían la semana pasada Pero ahora parecían estar bien Es que es una puta locura Rose está en casa La encontré sentada en la cocina Con Ivy al teléfono Y una montaña de papas Frente a ella Rose Mary ¿Cocinando? Algo debe estar muy mal ¿Crees que no lo sé, Rose? Me estoy partiendo la cabeza Hablé con toda la comis... Hablé con toda la comisaría, Ivy Nadie Nadie tiene una idea ¿Qué pasó? ¿Dónde está Estela? Rose partía papa tras papa A una velocidad Que no le había visto Ni a los mejores chefs Le dije que lo vi cambiando No Les dije que lo vi cambiando Las llantas de la Silverado Y te juro que casi se rían en mi cara ¿Quién compra rines nuevos Cuando su esposa está desaparecida? El sonido del cuchillo sobre la tabla Aumentaba a la par de su enojo Y los cubos de la última papa Se unieron a la montaña Mira No pensaba decirte nada Hasta que supiera bien la situación Pero hoy fui a la casa del lago Rose puso de pie Y sacó una bolsa de zanahorias Del refrigerador Mi hermana me dio una llave Hace dos años Cuando recién me mudé aquí ¿Encontraste algo? Preguntó Rose Las zanahorias sufrían La misma suerte que las papas Alguien Rose Mary es una mujer De gustos sencillos Entre ellos La lealtad Tras dos zanahorias Dejó el cuchillo sobre la mesa Y la vi cerrar sus párpados lentamente Se llama Carol Ivy Estela me lo contó La última vez que nos vimos El martes averigué sobre ella ¿De dónde carajos la conoció el imbécil de Stuart? Se lo iba a contar a tu hermana Pero la última vez que supe de ella Fue el lunes por la tarde Brillante Como siempre Después de todo No era el lago Lo que más iba a extrañar Me acerqué a ella por última vez Su mejilla estaba mojada ¿Estaba llorando? No Miré mis dedos Y me di cuenta Que era yo quien tenía las manos empapadas Podía ver Detrás de mí El camino de agua Que había dejado Desde que entré a su casa Con mis palmas En sus mejillas La vi a los ojos Y por un instante Ella me vio a mí Y tal como en vida No pude ocultarle nada Ivy Necesito un favor Algo corrió por mi cuerpo Y me quemó mucho más Que el sol de sábado Rose ha tomado una decisión Y creo estar de acuerdo Pensarán que fue ella Pero no podrán comprobarlo ¿Por qué estás llorando, bebé? Porque ella va a miss Sí, güey Porque le mataron a su mejor amiga Es muy raro Es muy raro Sí, güey Muy raro F***ing man Tiene que llorar y todo El chile Just get a f***ing divorce Cual es la necesidad, güey A mí lo que decían en el chat Es que está muy Te dije Una serie De un fantasma Bly Sí Porque también hay una mujer Que se ahoga En el lago Y cuando sale de la casa Pues moja todo, ¿no? Deja las patas y así Pero pues It's an evil ghost, ¿no? Ah, ok, ok Bueno No, o sea Visualmente, sí Pero story-wise, no Pero no, o sea, eso Sí, eso lo mencionaron en el chat Y yo de que Ah, well, I've never seen that So I wouldn't know But ok, let's keep on going It makes sense, ¿no? Sí Yo en el chat Lo que hacía Es que ya se cuenta Que yo iba escribiendo En el stream, quiero decir Iba escribiendo And then I would come back Lo que sea que dijeron en el chat Que I missed Y les decía de que Ok, I'm doing this Because of that Este, esto es lo que estoy tratando De hacer aquí Hay un par de líneas Que el chat me ayudó Una Carly Y otra creo que fue Bubu O sea, de que yo no podía Yo de que A ver Someone help me out with this line And they would like blur things And we would keep one, ¿no? Este Entonces todo esto Yo lo escribo así IRL With people watching And I can see the chat moving Pero pues hay focus No, no, ¿no? Sí, porque si no No vas a poder escribir Ajá So it takes a long time O sea, no son tantas Sí son Son mil trescientas palabras Sí son a lot of words Pero Not so much O sea, no hemos avanzado Al desmadre O sea, esto Esto es todo el preámbulo El intro, ¿no? Para entender ¿Qué va a pasar? Entonces, por ejemplo What I did Que I know I don't have to explain you Porque I know Pero por ejemplo El tema de El tema de que Ella está O sea, hubo cosas Que yo tomé la canción Que I was like Ok, I need this, ¿no? Como la línea que dice Que she's sleeping on her bed, ¿no? Entonces, ok Necesito una imagery De la otra mujer Que está durmiendo ahí En la cama Entonces, por eso que Estela Que así le pusimos al personaje En vez de este Porque Estela Corre mejor en español Entonces Entonces, Estela Es por eso que ella Va y la ves para eso O las joyas en la mesa Es porque It's the same jewels That she saw In the bank account El tema de la llanta Sí, o sea Sí, varias cosas que Maybe it wouldn't be My thing to do Pero Pero pues así, ¿no? Realmente También lo de Archer, ¿no? Ajá Ok, sí Archer I don't know I don't know Clear it is Pero what I try To do with Archer Es que Lo que está preguntando Ella es ¿Cuál será su nombre? O sea Que es una pregunta Que puede significar ¿Cuál es el nombre De alguien? ¿Y cuál va a ser? Entonces aquí estamos Aquí se asume Que Archer Es el apellido de Estela Y el apellido de Stuart Because Archer Can be a last name Entonces Y usamos Archer Por The Archer O sea We kept it in the family In the Taylor family Entonces este rollo ¿Who could ever leave me But who could stay? Entonces el rollo de Ok, esta mujer ¿Va a ser un Archer? O sea ¿Is he gonna marry her? O sea ¿Did he get rid of me To marry her? O sea Eso es lo que O sea Es como muy introspectivo Because We have to Y tiene un chingo de preguntas Eso es súper adrede Porque She just died Entonces She's kind of like What the fuck is going on She's going on She's going on So confused and scared Ajá Y es por eso que dice Wey, ¿soy yo? O sea ¿Cuándo? ¿Estoy nadando? What the fuck? Y me gustó cuando dijo Que estaba Como que flotando Y lo dijo Cuando aprendí a nadar Y yo Wey I've learned of something Wey, right? Y ya Y pues Eso es lo que va Y The one thing That I'm working on Es que La idea Es que Todos sus sentidos Ya cambiaron O sea They're different Because she's not Human anymore Entonces Entre ellos está El tacto El tipo de tacto Su tacto ya cambió She cannot really tell If she's cold Y es más Cuando ella She feels cold Es un pedo emocional Cuando le quema algo No es que le pique el sol Es The realization Moment of things Todo viene de lo que De lo que ella arrastra De ser humano ¿No? De las emociones humanas Pero She cannot really feel The same way She cannot see things The same way Es por eso Que ella tiene como Esta visión De poder decir Wey, I am in the Bottle of the lake Que I just decided To throw in A couple that Disappeared Three summers ago Because I thought It would help The imagery De ver De que ella pudiera Ver al final del lago A ella Con el peso De la pinche rin De la llanta Wey Hundiéndola And just like A couple of kids That maybe drowned Three years ago Or That they got murdered I mean I don't know That's not the most Important part of it All of this is fake people None of this Is in the Taylor Swift song This is just Creative liberties Entonces Pues así I'm really excited De lo que va a suceder I like it Thank you It's worth the wait It's worth not being On your On your live stream To be surprised Thank you Everybody Said Everybody agreed That you were gonna be Shook By Rosemary and Stella Que Rosemary Pues es la mejor amiga Ivy es la hermana Estela I strive to be like Rosemary Of course Si 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 Yo les dije Hubo una línea Que dije que I think this is gonna be I think Sophie will like this Que es la de Esto Una vez que O sea Rosemary Le cuenta a Ivy De que wey Se llama así Esta morra Se le va a contar Blah 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 Y Estela dice Brillante como siempre O sea ella Rosemary Brillante como siempre Después de todo No era el lago Lo que más iba a extrañar Y es por eso que la agarra Y es como que este momento Espirse And then we play with some Mythicality of it all De poder De tener una conexión Tan fuerte De verse en un instante De verla Y compartir Y tener cosas en un instante Y es por eso que la misma Estela No sé exactly what's gonna happen O sea Ella dice Puta güey Porque la conexión era muy Era muy fuerte Era una conexión mucho más fuerte Con Estela que con Stuart Sí porque De por sí Ella ya sabía Lo que le preocupaba Ella había investigado El dinero y todo Y fue de que Wait Motherfucker She just needed a thing A moment Ya tenía las suspicions Y todo Y es por eso que la ponemos O sea yo les decía Al chat Yo les decía Es que güey Es que esta mujer Tiene que estar muy Alterada O sea Rosemary Tiene que estar tan alterada Para que este momento Mágico Donde desde el más allá Puede como medio ver algo Le haga que le bote la canica O sea porque Porque literal O sea el hecho de que Rosemary What Rosemary's gonna do Es porque le bote la canica Porque she's like No O sea no está bien Ella ya De un pedo emocional De lo que está viviendo Pero güey I like that she's Cutting things with a knife Because I would be too I would be like Everybody was like Yes put her Cutting a knife And I was like Okay For it to be Es que tiene sentido O sea si ya está alterada Güey Que necesita sacar Esta energía De alguna manera Entonces para hacer La imagen más fuerte Se incluyó este pedo Que güey Why is she cooking O sea Why women kill Güey Indeed Because men You know Anyway I'm happy I'm excited Este I love it Nuestro siguiente O sea lo que voy a Cubrir después En realidad Es obviamente Lo que va a hacer Estela Pero hay un There's one thing That I'm still Kind of like How am I gonna Go with that Pero that I cannot tell you Until I read it to you Porque es lo que le dije Al chat de que Hear me out What if we do this No Entonces Everybody's super excited O sea Everybody was like Yes Do that En mis apuntes Dice tal cual Que es Pero pues esos son Mis apuntes En la historia Yo me espero Yo me espero En la historia Todavía no se desarrolla It's totally worth it I'm excited Whoever is Este En los writing alongs Del stream Sabe que es And I think people Seemed excited I was very excited Don't spoil it to me Please No 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 Don't spoil it Don't spoil it Este It's very very exciting I'm very happy I'm very excited What an original And good idea Thank you It's a songfic It's nice Thank you I really like it Entonces pues Conforme vayas Haciendo tú Tus Tus streams Donde lo vayas haciendo Every couple of Podcasts We can like Yeah Los próximos dos puntos O no sé Cuántos puntos Me faltan tres puntos I think that's gonna be Two more streams Ok Y I can read it Maybe in the next podcast Porque esto está pregrabado So maybe Maybe in the next podcast No hurry I love it And I want you to enjoy it So you can do Many many more of this Thank you Este I would also like A getaway car Crown this thing Ok Muy bien Another genre That I have never worked on Yes Porque eso es lo que les digo O sea yo le estaba diciendo A todo el mundo De que Wait I'm sorry If I'm writing O sea si estoy escribiendo Algo que Es como Bueno lo que yo le decía Algo que les recuerda A otra cosa What I meant with that Es que I'm sorry Si estoy escribiendo En un very common place Del thriller Porque I don't know it Entonces ¿Sabes cuál será muy bueno también Out of the woods? Porque O sea con toda la imagery Que tiene de que The trees turn out The monsters turn out To be just trees Wait You can have like A whole lot of trauma there O sea puedes meter trauma De lo que quieras De lo que se antoje ¿Cuál era la otra? Eran las tres opciones O sea como que O sea que te da mucho Con que trabajar Ajá Me acuerdo Es que nada más me acuerdo Que di opción de que Getaway car Nobody know crime Y qué más There gotta be something else Ah Betty Pusimos como que That to make it like Ok Darle Or another ending Or another thing Work it out Y creo que algo más Es que I'm a sucker for like Este Eh Detectivo De que Novelas de detectives De crime And stuff like that That's Wait That's my shit That's my shit Este Wait I'm sorry Es que Ale me acaba Mandó un mensaje Wey Porque le dije Porque No Porque le dije Que pues yo Hoy me lavé el cabello Porque I'm starting 2021 Like Hella clean ¿No? With clean hair Este Y me dice Oh shit Oye yo Este año Precisamente Me está diciendo Este año Precisamente Bueno El pasado Jeje I understood the struggle Perdón por alguna vez Haberte subestimado De cuando Cuando me decías Que lavar el cabello largo Es todo un pedo I finally understand Y do be a pedo Ya Y eso que tiene cabello corto O sea El de largo It's still short O sea To handle all these fucking inches Yo creo que el tuyo Es más largo que el mío ¿No? Pues yo creo que estamos parejeando Y yo Cuando me lo midieron Mis sobrinas Medía como 77 centímetros Wey That's all O sea Desde aquí Hasta la punta Ahí hay una cinta Hasta arriba En el carrito Oh I see We can take I guess something From the middle Right? To the middle In the back Yo Como lo hice ¿Qué le hiciste tú? Bueno Como me lo midieron a mí Fue que tenía como que un Un middle part Una cosa así Entonces agarré I think this is long You know De que de la De la Así me puse así Del lado Ajá Uy uy De aquí Oh Ok And then You just like Arrado A little middle part Until the end I don't want a middle part Sí Es que I'm not middle part A ver Mira Can we just take Like this What do you think About this Ok Perfect Where Este Doing science Right here What do y'all think What do you think What do you think What do you think Oh shit Aquí Lo más largo Es 58 centímetros Ah there you go It's a little long Sí pero Si es la La capa de arriba Como quiera La tiene más corta La de abajo Sí porque O sea I'm sure Que si me voy hasta abajo La parte de abajo Pues llega más abajo Sí 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 No esto yo lo agarré de arriba O sea I don't think it's that long Maybe this will be the longest Yeah we'll see It's okay But yeah man It's fucking long And it's annoying And it's De que Multiple colors Oh yeah It takes so fucking long To wash it Tengo que ser todo En two steps Una división Sí 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 It's Yeah it's a lot And it's heavy You know When you get it wet It's so heavy In the neck Sí güey Y yo que Pues es que ya cuando Aparte cuando llega Cierto largo Es un poco más Challenging Like to keep it healthy En las En las puntas Sí 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 Lo se enreda You have to use Some product And I'm so low Maintenance Güey Güey está cabrón Está bien cabrón Anyway Yeah Pues sí Pero once I brush it And do things And you too O sea it looks Very healthy Thank you I try Bueno mamelo lavé Y ya No me le he puesto nada Hasta otro día Girl yes Still looks fabulous So it doesn't matter Este Pues sí Estos son Dos de nuestros Tres fics I love it ¿Puedes empezar A decirnos el tercero? Ah sí Ok El tercer fic It has a story Behind it Ok Había una vez Había una vez Yo Sí Lo que pasa es que En el último fic review Me parece que es el último fic review Que hicimos en el canal Pero no me acuerdo Si esto es el after credit O si no lo incluí simplemente Y lo guardé para The next one Que yo le dije a Karen Según yo sí dice Según yo lo dejé como una broma Pero it was serious Este Que yo le dije a Karen De que Güey Hagamos esto Tú me escribes un fanfiction Y yo te escribo un fanfiction Con Harry Cable Entonces Karen dijo Of course Entonces K has been working on this piece Y cuando le dijimos hoy Que íbamos a hacer esto Dijo Well ¿Qué van a leer? Porque Do you remember? Me dice yo Oh shit You do have something It's not finished O sea Y ella no Ella lo escribió nada más Y que es super for the lols Pero nos dijo que va O sea Se los puedo pasar And you can read Whatever It has yet And it's totally for the lols Este Sí Also remember This is the woman Who loves Joanna Lindsay Oh yes I'm excited Our expectations are highway Wait I'm excited You know Este Para empezar les adelanto Se llama Seventh floor Bitch Séptimo piso Which is like heaven No I guess Yeah Seventh heaven No No sé Entonces otra cosa Este Anyway Bueno Esto es el inicio Y no tiene fin todavía Maybe God will grace us With the ending later Pero vamos a darles un pre Remember This is for the lols Y ahora lo voy a leer yo Para que Fa también pueda disfrutar De su experiencia I'm thirsty Ambas vivían en el mismo edificio de departamentos Sophie había estudiado derecho Pero tenía corazón de poeta Mientras que Fa estudió literatura Pero lo había dejado por ejercer sus derechos Es un complemento perfecto Bitch That does sound like the perfect couple It really is It really is Van del inglés Van del inglés al español Cada dos palabras Y no les queda más que pedir perdón por el spanglish Aquí en el otro Oh shit She said the line Yeah girl Beautiful Amazing A pesar de vivir en el mismo edificio Puedes estar cagada de risa cuando nos dijo We De que Beautiful De que yo gonna love it A pesar de vivir en el mismo edificio E incluso en el mismo piso Cada quien tiene su propio apartamento Uno frente a otro Pero por la manera de subir y venir Dejando siempre sus puertas abiertas Parecía que viven en el mismo Solo lo prefieren así Para evitar problemas De como ellas dicen El orden y el desorden de las cosas Of course That sounds like a good idea El piso donde viven Tiene cuatro apartamentos Pero solo tres de ellos Están habitados Los de ellas Están al fondo del pasillo Y en el que se encuentra saliendo Del elevador A la izquierda Vive un chico Por lo que Ha logrado escuchar Es músico Tiene pocos meses De haberse mudado Y según lo que Sophie Le contó a Fa Es guapo Y con horarios extraños Ok Fa no sale mucho Su trabajo en la editorial Le da libertad De trabajar donde Y cuando quiera Esto para ella Podría ser No podría ser más conveniente Ya que a pesar de amar Esa libertad También ama no salir de casa Por otro lado Sophie Tanto por su trabajo Como por gusto La mayor parte de su día Se encuentra afuera Y es quien mantiene Informada a Fa De lo que pasa en su entorno Thank you Thank you Ya llegué Grita Sophie Desde el pasillo Maravilloso ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Fa está sentada En la sala del departamento De Sophie Leyendo un libro Sobre mitos griegos Bien En la oficina Todo igual Pero en el edificio Al parecer no Por lo que vi Alguien se van a mudar Al 702 Oh shit Neta Exciting Güey que estrés Estábamos tan bien Solo cuando el piso Era de nosotras Tenía que llegar al 701 Y arruinarlo todo Y ahora esto Fa pone sus ojos en blanco Mostrándole irritada Que se siente Beautiful Güey nos es exagerada La verdad Nos duro mucho el gusto Tres años sin que rentaran Es un chorro de tiempo De hecho De hecho Hasta se me hizo raro Sophie se sienta A un lado de Fa Y se quita los zapatos Honey I'm home Güey No pero güey X Igual y quien se mude Ahí es como el dude Del 701 Y no nos va a pelar Pues ojalá Porque si no Hay que ir buscando Otro lado Porque yo No me voy a sentir Nada cómoda Dice Fa cruzándose de brazos Güey Bueno ya X De seguro ya te armaste Cuatro posibles escenarios En tu cabeza Y aún no sabemos Qué onda Mejor vamos a ver Algo en el proyector En lo que llega a la cena Sophie se para Y va hacia la cocina Toma una copa Toma una copa Y se sirve vino tinto Porque de supuesto Ya he pedido Dino para nosotros Güey Gracias Ah Con que te quieres relajar Señorita X No pasa nada Dice Fanta No burlón Pues no te tengo Que en la oficina Ponte la botella Güey así Pues no te digo Que en la oficina Todo igual El mismo estrés de siempre Y justo hoy Nos tocó un cliente nuevo Dice la asistente De mi jefe Que está súper guapo Pero que esa actitud No ayuda en nada Y hasta mi jefe Me lo quiere pasar a mí Porque yo sé lidiar mejor Con ese tipo de personas Sophie se siente De nuevo junto a Fa Con una copa y mano Y se nota su fastidio Al poco tiempo Suena el teléfono Al departamento Y es Javier El guardia del lobby Avisándoles que Susana acaba de llegar Oh thank you Javier ¿Bajas tú O bajo yo? Pregunta Sophie Tono cansado Por tu tono Creo que mejor bajo yo Tú relájate Ya no piensas en el trabajo Yo igual y necesito Convivir un poco Con el mundo Vas a levantar Y se pone por sus sandalias Güey Vas a convivir Con un hombre Javier del lobby Eso suena más que suficiente Javier suena más que suficiente Te morra güey Es que como esta morra Si nos conoce güey Todo esto hace sentido Güey Cállate Lo que digo yo Ja ja Güey Solo vas al lobby Ni siquiera vas a salir del edificio Bueno ¿Dónde me cago? Algo es algo Algo en mi día Algo en mi madre ¿Qué pediste de cenar? Pregunta Fanta Se salí del departamento ¿Adivina? Le dice Sophie sonriendo Uff Girl I love ramen I love ramen I love ramen I love ramen indeed Por cierto Pedí lo mismo para Javi Se lo das porfa You're spoiling us But yes Le dice Fanta Se salió del departamento Muy bien Güey That sounds like us What a beautiful life we live Sí, sí, sí Necesitamos tener a Javier contento además Para que You know I don't want to show He's the only man that I Sí Sí güey He needs to bring us chismes Sí güey And then Fase dirigía al elevador Cuando junto Justo antes de presionar El botón Se abre la puerta Del 401 ¡Eh! ¿400? ¿701, no? Sí, sí ¿701, sí? Y en lo que voltea Solo alcanza a ver Cómo el chico Inmediatamente cierra La puerta al verla No tuvo ni tiempo De verlo bien ¡Pulo! Maleducado Dice Fanta Entre dientes Y se dispone a presionar El botón Con el señalamiento De la flecha Que apunta hacia abajo Güey Nos odia, güey El 701 Nos odia, güey Con toda razón We're probably Hello loud Sí, güey Probably Y luego El trayecto en el elevador Es corto Y en menos de un minuto Ya se encuentra en el lobby Al abrirse las puertas Ve con el Ve que Con el guardia Se encuentra el repartidor Y un chico bastante alto Que está anotando algo En una hoja del mostrador Hola Para Fátima Dice el repartidor Al ver a Fa Sí, muchas gracias Te debo algo No, nada Ya está cubierto Buen provecho Dice el chico Da la vuelta Y camina hacia la salida Del edificio Gracias Contesta Fa Y se dirige al mostrador Del guardia Hola Javi ¿Cómo estás? Le dice Fa Al guardia Quien es un hombre Que rondaba los 60 años Fa, querida Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Tenía días de no verte Sí, ya sé Perdón que no te he dado la vuelta Pero ya sabes Que cuando tengo un proyecto Nunca me olvido Un proyecto nuevo Me olvido Por completo del exterior Fa rodea el mostrador Para darle un abrazo Afectuoso a Javi Con el paso de los años Le había tomado mucho cariño Al guardia del turno nocturno De vez en cuando Fa salía a leer O escribiera a un parque Que se encontrara Cerca del edificio Mismo parque Por el que ella y Sophie Decidieron mudarse A esos departamentos Los encontraba Simplemente mágico Y a Fa le recordaba Al lugar en Kensington Garter Donde está ubicada La estatua de Peter Pan ¡A huevo! Amazing This sounds beautiful No sé dónde vivimos Pero yes And then Y era costumbre Para ella Al regresar del parque Pasar un largo rato Platicando con Javi Normalmente sobre libros Aprovecho para presentarte A tu nuevo vecino Del 702 ¡702! Tell me everything Le dice Javi Dirigiéndose al chico Que hacía unos minutos Escribía algo En el mostrador El chico levantó la cabeza Y con una sonrisa Que dejaba ver Su par de hoyuelos Encantadores Voltea a ver a Fa Estaba extendiendo Su mano hacia ella Fa corresponde la sonrisa Y estrecha su mano Hola Mucho gusto Soy Fa Le dice ella Dejando a un lado Su fastidio Por tener vecino nuevo El chico se veía Realmente agradable Y como Sofi le dijo Aún no sabía Cómo iba a ser La situación Para odiarlo tan pronto Mucho gusto Fa Yo soy Namjoon Pero me dicen RM No preguntes por qué Dice el chico Con un acento Bastante peculiar Pero con una pronunciación Muy clara Ok Supongo que lo Me contarás ¿Te mudas hoy? No Aún no Solo vine por mi Tarjeta de acceso Aún tengo cosas En mi antiguo departamento Que necesito traer Pero para finales De la semana Espero estar Completamente instalado Le dice RM Con una sonrisa de al lado Qué bueno Pues bienvenido Y cualquier cosa que necesites Viva en el 703 O 704 Le dice Fa No desenfadado ¿Cómo? ¿No sabes cuál es tu departamento? No, no, no I have two motherfuckers No O sea, sí sé Pero Si no me encuentras En el mío Que es el 703 Estoy en el 704 Incluso hay días En el que paso más tiempo En el 704 No preguntes por qué Le dice Fa Siguiendo el juego De los misterios Andale My wife That's my wife Ya veo No entiendo nada Pero igual ya me contarás luego Dice él con una sonrisa Y se despide de Fa Y de Javi Antes de salir El edificio se detiene Y volta para dirigirse a Fa Olvidé de mencionar Que mi mejor amigo Vive en el 701 Fue él quien me dijo Sobre este departamento Igual si necesitas algo No dudes en pedírselo a él Puto 701 Wey En mi ausencia Nos arruinó tantas cosas Tan bellas Ah Con que tu mejor amigo Es el mal educado Dice Fa Suga Maleducado No lo creo Irwasayungi Irwasayungi Es algo tímido Pero no mal educado Bueno Me tengo que ir Pero creo que ya tendremos Varios temas que platicar Cuando te vuelva a ver Que pasen buena noche Dice RM Saliendo por las puertas Cristal del edificio Increíble ¿Cómo es Javi? Este chavo súper amable Y su amigo todo lo contrario Creo que solo no conoces bien Al joven Yungi O al menos conmigo es muy amable ¿Cómo que Yungi? ¿No que se llamaba Suga? Pregunta a Fa Confundida A mí me evita mucho Yo digo que pues que grosero Me cierra la puerta en la cara Y esas cosas Dice bueno Pues yo lo conozco Por el nombre de Yungi Creo que a estos chicos Les gusta utilizar dos nombres Y es que así son todos los músicos Con sus nombres artísticos Con sus nombres Para el escenario Son músicos los dos Sí he escuchado al Suga O como se llame Pero como no es mi tipo de música Pues ni mi atención le he puesto Dice Fa Tomando la bolsa de su cena Del mostrador Dice Fa mintiendo Porque le gusta Toda la pinche música Que hace ese güey Bueno ya te dejo Porque esto se enfría Y Sofía me está esperando Ay si me olvidaba Abre Fa la bolsa Y saca un recipiente Esto es para ti Saben que no es necesario Molestarse chicas Pero gracias como siempre Dice Javi Con una gran sonrisa No es molestia Javi te veo pronto Fa sube el elevador Y presiona el piso 7 Yo quiero mucho a Javi Sí Why is he You need to keep him happy He deserves it It's very tiring To work at night Wey sí I understand Al salir del elevador Se escucha música Que viene del 701 Y pega un poco Su oído a la puerta Para escuchar mejor That sounds like me Creo que me apresuré Con eso de que no es mi estilo Se dice en voz baja Disfrutando de lo que estoy escuchando ¿Ves mí misma? I just told you this And then Un grito al final del pasillo La asusta Fa Te estoy esperando Ay me asustaste wey Le responde Fa con un grito Igual lo más fuerte que el de Sophie Camina hacia ella Para avanzar unos cuantos pasos Pero escucha que la puerta Atrás de ella se abre Se da la vuelta Y está él Sugar Yungi O como se llame Fa se queda ahí Paralizada Viéndola fijamente Sin decir nada ¿Estás bien? Le pregunta Yungi Con tono preocupado Fa sigue viéndolo Sin contestar una palabra Escucha un grito ¿Estás bien? Le vuelve a preguntar Pero se ve algo nervioso Con el seño funcido Porque gritaste Cuando te asuste ¿Verdad? Sí, sí, es cierto Me asustaste Fa te está preguntando Que si estás bien Le dice Sophie Al final del pasillo Con una sonrisa burlona Te está hablando puñotadas Sí, órale Te hablan Ah, sí Estoy bien Hola Dice Fa reaccionando Y pasa una mano Por su cara Como si estuantara Un bicho entre los ojos Ay, ay Wow Hola Dice Yungi Evitando la mirada de Fa Me alegra que no fuera nada Nos vemos Entra a su departamento Cerrando la puerta Detrás de él What the fuck was that? Le dice Sophie Bueno Entras o no Ya voy, ya voy Le contesta Fa Dirigiendo al 704 Sin dejar de voltear Atrás cada paso Entran las dos Al departamento Fa pone la cena En la mesita Del centro de la sala E inmediatamente Volte a ver a Sophie Güey Porque no me había dicho Que el chico del 701 Es hermoso Güey, 701 es so handsome And nobody told me Bitch, why didn't you told me, güey? You better didn't know, güey Porque I did say he was handsome Oh, yes Did you? I don't remember I was too angry No, dije hace ratito Someone was I said someone was handsome Ok Ah, no Era el del trabajo El que era handsome, ¿no? No me acuerdo No, es ok Es ok Continúe Güey, porque no me has dicho Que el del 701 es hermoso Mínimo para estar Para estar preparada Y no quedarme como estúpida Solo viéndolo Dice Fa Tapándose los ojos Con evidente vergüenza E irritación Sí te dije que era guapo Y pues así como que hermoso No sé Todos tenemos diferentes Sándares de belleza Na, 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 na Ni me vengas He's gorgeous A huevo, a huevo Le dice Fa Sentándose en el sofá Sophie abre la bolsa Y saca un recipiente Poniéndolo frente a Fa Se sienta a su lado Y toma su cena Sabía que te iba a gustar No quise decirte nada Para que al menos Experimentes ese excitement Que últimamente Le hace falta a tu vida Ahí sí Qué grosera Ahora resulta Además no me gusta O sea, está hermoso Pero güey Es súper grosero Ni se presentó ni nada Y hace rato Antes de bajar Abrió la puerta Me vio Y la cerró sin decir nada Dice Fa Molesta Quitando la tapa del ramen Dude Se veía súper nervioso No lo juzgues tan pronto Ay, pobrecito Hablando de juzgar prematuramente Acabo de conocer A nuestro nuevo vecino Del 702 Que por cierto Se enteró del Del depa del 701 Porque resulta ser su BFF Dice Fa Tomando unos fideos De su ramen Y dice ¿A poco? ¿Ya se mudó o qué? Sophie pregunta Sin mucho interés No, aún no Me dijo que para finales De la semana Pero que vino por su tarjeta By the way He seems super nice You know, beautiful Justo lo que necesitamos A nice neighbor Para tu categoría Lol Pues esperemos que lo sea Y no solo parezca Y como yo Y como yo sí te quiero Y me preocupa Que hagas el papel de tonta Pinche oso Como el que yo acabo de hacer Te voy a advertir Déjame te cuento Que está chulísimo Chef's kisses Dices, no es mi estilo Pero es totalmente el tuyo So Mucho cuidado Mucho cuidado ¿Ves? Yo sí soy buena amiga Yo sí te dije Güey, tiene hoyuelos Es que güey He's mega tall He has honey skin Mucho cuidado Es que I have to see you I know you would enjoy That moment so much Güey, yes No, pero si es mejor Que yo te advierta a ti Que yo diga güey Para que no hagas el ojo Güey Ve el ojo El oso, güey Por favor Es que güey Mis osos son muy distintos A los tuyos Güey You're way cooler than me I'll be like I don't know about that I don't know about that But I don't know about you But I'm feeling 22 Qué maravilla La verdad I absolutely love this Please continue I need to know the rest I really don't need to know the rest La verdad Sí, ya quiero estar enamorada Por favor O sea, please Get to that point Ese es como que No que sea un problema Pero that's the thing With fanfics de este estilo Porque casi todos se desarrollan En el mid-cute Lo cual es maravilloso Pero a veces tú ya quieres decir Que ok Pero ya somos felices ¿Qué pasó aquí? No como las k-dramas Que son super slow burn I mean, it's nice Pero al mismo tiempo Bitch, get on with it Güey, get on with it Absolutely, güey Sí, no te dan suficiente Para que tu corazón Siga añorando Este romance tan raro Pero bueno Yes, that was The three fanfictions We had for today I hope everyone enjoyed it Girl, I enjoyed that All of them All of them I kind of needed this In my life, güey Today's been a day, güey So, yes This is a good episode This is a good episode for us For our mental health, güey ¿Sabes? Sí, dejar de pensar En los problemas del mundo En mis problemas Y pensar en mis problemas ficticios Yes, that's exactly what I need Mi problema ficticio es No, que no se te caiga la baba Cuando vas a Namjoon, güey Güey, es que eso es a lo que me preocuparía Tanto que Hay a Grey con Fa del fanfic, güey Indeed, like, güey Yo, que te conozco, güey Let me tell you Que no vecino, ¿ok? Just, you know Ay, qué padre Qué bonitas cosas Me gusta mucho que en nuestro departamento Estén en la extensión del otro Sí, me gusta que estamos así Me gusta que llegue a mi casa Y esto es ahí, güey Like, oh, you don't have to hear about my day, bitch You will not believe That the printer did not work on me today I had to call someone on the phone To ask it to fix it Güey, qué difícil, güey Güey, sí, qué horror Y luego se enteran que estoy imprimiendo Y a veces no puedes imprimir Libros Güey, yes No, hay que no No puedo imprimir mis pinches dibujitos Para hacer journaling, güey Para todo mi estrés No, no Tronóse el cuello de estrés Güey, es que, oh, my God I can't believe it I can't believe it, güey Ay, qué hermoso I love them All of them Me encantó decorar tu pinito Me encantó Güey, es que I do need that in my life Yo también cuando pongo El altar de muertos I want it to be a whole thing I want us to have dinner And drink And tell stories About the people We're gonna miss And watch Coco Or something I don't know Yeah Yeah, in my next Life Sim's life I'm gonna build this apartment I can absolutely see it En el séptimo piso Sí Tres, cuatro I cannot do seven floors Damn it Bueno, pues Bueno You will try to imagine That it's on the seventh floor Mira, lo que puedes hacer Es que Pueden ser dos Es que has to be a home ¿Cuántos pisos pueden tener? ¿Dos? ¿Tres? ¿Encontrar sótano? Up to maybe four Bueno, puedes hacer dos edificios Pues Cuatro y cuatro Como los que viven en la ciudad de México Que estaban uno tras de otro I can do something like Like a townhouse Like You know Así que Duplex o como Ajá, sí Sí, más o menos Yeah Pero I can see it O sea, porque sería de que Somos Somos tres y cuatro tú y yo, ¿no? Entonces Uno, dos, tres y cuatro Nosotros somos dos del fondo Y ellos son los que se ponen en el elevador Ok Entonces yo me imagino Que el uno está aquí Uno Ajá, uno, tres Ajá, uno, dos, tres, cuatro Tienen que ser ¿No? Porque normalmente O sea, si aquí está el pasillo You know Los nones están de un lado, ¿no? Y los pares en otro Normalmente Pero el tío está enfrente del mío Ajá Tú estás Tú viste en el cuatro Entonces Uno, dos, tres, cuatro Ok Perfecto That's what I think It is Yo me imagino a Jungi aquí Y a mí Pues no sé Wherever I have to go Pero nosotros somos así enfrente You know O sea, es que me lo imagino Porque yo estaba cerca de los botones Cuando eso es muy cerrado Entonces It has to be around here I don't know This is just something That I need for my Sims construction brain Ok I need it It's gonna look amazing Well, you can do that For your Twitch I can I don't need to get All my Set up for God damn it It's a whole thing Pero bueno Ya que ya hay internet En la oficina Ya puedo empezar A pensar en ella A pensar en eso To get some budgeting A saber Que pecs Ya Nice I don't know how How Well built It has to be O sea, una PC para correr eso Honestamente, I don't know Entonces I'm still waiting for experts ¿Y tu compu no lo aguanta? No Mi compu no va a aguantar hacer El Tener el juego Y el stream al mismo tiempo Porque no es ella Es la otra Ah, sí, cierto She doesn't have sims Pero si vas a poder pasar tu cuenta de sims That's a cloud O sea, yo puedo guardar mi file Mi save file Y to whatever computer I want to play in I just load The save file Y I can change it It's a whole thing Obviamente O sea, I have to be very careful Everything backed up I need to see a lot of tutorials To not fuck it up Y todo eso Pero I can Ajá En especial porque O sea, es un Vive en una En una nube de De origin De steam Entonces I just like Close it down on that one And open it in the other Ok Sí, sí, sí No, yeah That can be done I won't Lose my shit Pero Pero yeah It has to be like On another thing Sale Y a ella no le puedo requerir eso Porque por él Le hace mucho trabajo O sea, entonces No No lo puedes arriesgar I don't wanna O sea, si ya de todas formas Siento así que tener el streamlapse Y las cosas I'm like, ok honey Please Don't be mad at me No, ella está muy bien Casi no tiene nada de archivos Entonces eso le ayuda mucho Ok That's good Pero sí Qué emocionante Yeah, I love it There were a couple Of really good stories I'm sorry that my ghost story Made you cry Pero No, I like it I like it I feel it You know how I'm very passionate About No, yeah, I know Loving your friends And protecting your friends So it really hit me I'm really sad Que She couldn't save her Pero I'm sure she will do her justice It's what she deserves And I feel her rage Siento su Su Desesperación De que Este pinche pendejo Sí, güey Es que se me hagan En mis apuntes Tengo así de que Pues los nombres, ¿no? Elegimos los nombres Y tengo así como que dos puntos Para saber quién es quién, ¿no? Entonces Estela La tengo así de que Fantasma O sea, son apuntes Que me funcionan a mí No son para el lector Pero Cuando tengo que decidir En realidad son Cuatro nombres femeninos Y uno masculino Entonces Stuart En realidad No tenía que Especificar quién es Stuart There's only one Character that he could be Entonces mi cerebro Just went Stuart Un puñetas Entonces mi pinche El del fanfic ¿Cómo se llama El pelirrojo? Ed Sheeran? Ed Sheeran Que él es Stuart, ¿no? Sí, eligió Stuart El chat And I was like Ok, yeah Let's go Stuart I don't mind Ok, do you want to do questions? Sure You can't control my shit Ok Vamos a ver Estas son de las mismas Del anterior So hopefully There will be New ones New ones Me recuerda Ding dong Ding dong Ok, me estoy yendo Al final Para ver Que encontramos De la primera gente La pregunta Shit, I'm late again No, you're not Guys Just ask for the cue Don't worry ¿Durmieron bien? Sí Time Muchísimas Are you going to play Animal Closing, Sophie? I am I'm excited Namaste Do you know where it is? ¿El juego? In my house No, pero you know where it is In your house? No Ok, ok I was like Did you find it? I mean It's Surely It's in my room It has to be somewhere Somewhere It cannot leave Pero estoy esperando Que me llegue la capturadora Que me regaló Regina de Navidad Oh, she got Oh, you didn't tell me She got your capture card Incorporated Le pasé un link De que me dice Es que no sé ¿Qué quieres de Navidad? Yo I want this This Sí, güey Están súper chingonas Están súper, súper chingonas Es una lástima que la requieras Para hacer desde el Nintendo O sea, ojalá fuera como Xbox O como Play, ¿no? Ok You can just like stream Pero está chido Porque así lo configuras todo Con tu Streamlabs Ah, entonces lo que va a hacer Es que se va a ver en mi computadora O sea, you will go live Ajá On your laptop Ah, ok ¿Y dónde juego? Lo controlas desde tu Streamlabs En el Switch Ok Pero you put Haz de cuenta que lo agarra Como un image capturing device Pero si quiero poner Discord O lo que sea Lo voy a agarrar a Streamlabs también Sí Ah, that's great O sea, lo que haces es de que Las capture cards es eso Son capturadoras de imagen O de archivo De whatever it is Entonces entra así como Cuando tú haces en un layer De Streamlabs Metes el Eh, tu cámara O el website O lo que sea Así entra como uno de esos Eso es lo que hace la capturadora Te deja que a lo que lo conectes Lo haces así Yo voy a poder jugar más también ¿Cómo se llama? I don't know Among Us Ya, ya, ya Y lo que puedes hacer también O sea En todo caso You could technically Do the same Con el Xbox, por ejemplo Controlarlo desde ahí Y así no usas Overlay Expert Sino que usas todo lo que esté Aunque todavía no le pongo Todavía no tengo Streamlabs bien hecho Porque no lo he entendido Lo traté de poner las cosas And I didn't understand it No, I'll help you out It's not too complicated Es nada más It's intimidating Oh, bueno A mí I was like Oh, no What the fuck should I do Pero como que Poquito, poquito, poquito Y ya La resultó muy rápido ¿Sabes cuál quería jugar? Tú me recomendaron Pero I don't know If it's good Or if it's too similar O no Uno que se llama Stardew Valley ¿No? I think I've heard it Pero no ubico I don't know I mean Me lo recomendaron Like two or three people De que oye Ahora que tienes esto You can play Stardew Valley And I'm like Oh, I've never heard of it I can try it Maybe Pero pues Siento que es muy Bueno Al menos Animal Crossing Siento que es muy como Que lo que yo hago En Minecraft De que it's just like Yes Have a lot of puppies And have a home And nice things ¿No? Yeah, yeah Pero Well, I'm excited Te va a gustar Está padre O sea El tema de El mundo de posibilidades Que viene con la capture card That's really exciting Oh, shit Si mi novia me pide De una manera Medio agresiva Si mi novia me pide Tiempo De una manera Medio agresiva Significa que terminamos I sure Fuck it The fucking Rudeway ¿Cómo que de una manera Medio agresiva? Sí, no You don't need that In your life No, 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 no Cut ties Sofie, ¿cuántas veces Ha llorado ¿No? ¿Cuántas veces Ha llorado Sofie En lo que lleva A tu casa? Well At least Yesterday O sea, 31st I don't think You cried No, that was On the first, honey Ah, porque ya Era después Eran como las 3 de la mañana Ok En el 31st Creo que No No Creo que en el 31 Nada En el 1 It's been I would say 3 To 5 No I mean I cried once No, twice One at the 3am Y la otra Ahorita en el break En el podcast Entonces Sometimes you need To let it out Sometimes you need to Wave So Yeah, I would say From 3 to 4 We are all So bleeding So That hasn't helped much It has not Ok Rise and shine Thank you I was literally Doing them Before you said So I was like Holy But thank you Yes Ok, ok Así se llama El de Miss China El point Rise and shine Ok Vaya, vaya Sofi, ¿qué labial Estás usando? Hace rato Ahorita ya Estaba usando Uno de Misunderstood Que es la línea De color pop De los villanos De Disney Era el de Ursula I don't know What the color name is It's ok Pero the chat Picked it I actually did My makeup En stream Con Twitch De hecho Les estaba contento Que me recuerde mucho ¿Te acuerdas Cuando hacías Tus streams En YouNow? Sí Entonces tú hacías Tus streams En YouNow And I was always There like Este, dándotelos No sé qué Algo dabas Coins or something Sí Pero para tú Tener coins You had to stream O sea De que ganabas Tus coins De que streamabas Cierto tiempo Y te daban Pero si yo te los daba a ti You got paid for them Entonces Lo que hacía yo Era de que Every time I was gonna do my makeup I just streamed I got my coins Y la próxima vez que streamabas Hugo honey All my coins baby Here you go My sugar baby Así me sentí I remember this time Chingón Sí porque a mí me gusta mucho Maquillarme de que Con compañía Yeah Fíjate que I'm a very Do my makeup on silence Person I mean I don't have to be talking Pero sí me gusta Un poquito la compañía Escuchar algo o así Sí por eso Cuando me estoy maquillando Pongo de fondo Mis Alguien A PewDiePie O ahora que estoy muy metida En los streams De Among Us De esta gente Sí 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 Que ves todas las versiones De cuatro horas cada una Sí güey Veo la de Corpse Veo la de Saikuno Veo la de Valkyrie Poki Todo el mundo Todo el mundo Corpse Dije Toast Both of them No sí Es de Corpse Sí Este ¿Cómo hablar con tu pareja De una infidelidad Que descubriste al revisar tu teléfono? Really toxic I know Miren You know how I feel about this Este Yes It's wrong to not trust your partner Güey Y sometimes Es algo que tienes tú Un problema que tú tienes que lidiar con él Que lo traes desde antes Una inseguridad Una falta de respeto Lo que quieras Pero a veces Estás en ese tipo de relación Que te causa Estas inseguridades Y No te estoy diciendo Que espíes a tu pareja Ni nada Pero si ya llegaste a ese punto It's like O sea Que tú ya lo hablaste con tu pareja De que oye Me siento de esta manera Entonces It's a reassurance And you find something I don't think it's toxic O sea If you feel it And you find it Es como de güey Pues no es tóxico No le vas a decir al SAT De que oye güey O sea Lo tóxico no es tú Teniendo esta actitud Y esta cosa O sea Lo tóxico es que This is happening You know what I mean? O sea Pero it's not because You trying to make sure That everything's okay It's not toxic Pero No es lo mejor Antes Yo diría que si Antes de llegar a este punto Hiciste todo esto Que te estoy diciendo De que oye Hablaste con tu pareja Te sentiste de esta manera Te sientes insegura Lo que sea It's It's understandable No I don't condone You controlling And checking up On your partner Pero If you don't feel Secure enough And you've talked about it And you go here And it's fucking justified Pues es otro Yeah I agree There's nothing I can add to that Este Y En sí pues Pues dilo güey Oye Sabes qué Sé que no debía haberlo hecho Pero Tal Porque En sí Pues Lo que estás reclamando No es Que te hayas ido a tu celular Sino que He's being unfaithful Y volar al mismo Cuando En esa En esa Situación en específico Güey Que te la volteen A mí siempre se me hace Muy mal pedo De que güey I knew it You are cheating on me Ahora de que Ah porque no confías en mí Pendejo me estás engañando Obviamente Date cuenta estúpido Ajá O sea Ni siquiera debes ser parte De la conversación güey No controlas a tu pareja No la estás checando ni nada Pero If you find that He's being unfaithful It's like It's O sea El issue no es que le checas el celular Güey El issue es que te está engañando Ajá I think En mi muy Muy humilde opinión güey Yo también estoy de acuerdo Que tú no le vas a decir Al SAT De que güey Si encontraste que no te he pagado Estos impuestos Y que te debo un millón de pesos Pero que chingados Andas checando Que no confías en mí ¿Qué pasó Con el derecho a la ¿Cómo era? Este I don't know Culpable Y lo contrario de culpable Inocencia Sí O sea La presunción de inocencia ¿Eh? ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? No deberías andar buscando Si yo tengo la presunción De ser inocente Pues no güey Quiero ver güey Yo ya he visto demandas Donde ponen eso Y es como de Pues sí pendejo Pero no güey Pero that's not how it works Alguien dice And I have no idea about this So I want to know Sophie ¿Qué se siente tener un TikTok Con un millón de reproducciones? Do you have one? I do have a TikTok Are you TikTok famous? I'm not a TikTok famous Es que What's the standard for a TikTok? Pues a couple hundred Maybe a thousand reproductions Ok Este Si tener a million reproductions On a TikTok It's You are TikTok famous Pero es que ya no he subido No he subido nada Desde ese último Los tengo como que en borradores Lo que pasa es que Como los traduzco O sea yo agarro TikToks De chisme gringo I react to them Y los traduzco güey Sometimes O sea tengo un chorro De borradores güey Pero sometimes El chisme es just not good güey Ah yeah That does happen Sometimes the chisme Is not hot enough Pero I do I can show it Pero sí Quiero saber ¿Qué te consiguió un millón? You wanna watch it Sure Es este El último ¿This one? No son borradores Este El de la huelita El de la huelita And you didn't know Anyone at the wedding So she says That you can sit With her friend Tyler After you get to know him Okay So you start to text Tyler Every day For about three to four months Get pretty close But then he doesn't show That's okay You guys are still friends You're still gonna talk to him Okay A few more months pass And he ends up Getting a girlfriend Named Lexi Okay Who he eventually Knocks up At this point Lexi goes crazy Starts making his life A living hell I love that you're Taking your makeup off Good for you After talking to Tyler About his depression You say that he needs To leave Lexi For his general health And well-being But he decides That the best course of action Is to commit suicide So for years You harbor all this guilt Not knowing what to do Or say to save your friend And knowing that He's gone forever About ten years later You find out That nobody in the story Was ever real And that you were Catched by your friend Who got married I understand why Everybody's shook By your face, wey Wey, es que Am I right? What the fuck? That was intense Right, wey, right Es que It takes work Y tengo, mira Tengo unos que Como que no les va tan bien, wey Pero Tengo este que tiene 321 mil reproducciones Este 402 mil 143 mil Sofía, that's a lot I cater my chisme, wey I cater it, wey Exacto I want good chisme Pero déjame te cuento más You don't want a chisme You want chisme Sí, chisme, wey I care about you guys This is why I take care of you In this way Chisme Bueno, lo que pasó Con esa pendeja, wey What are you talking about? Ah, porque aparte La morra se divorció O sea, la de la boda Ah, la de la boda Ok, ok, ok And then Entonces, este Como se dio cuenta Fue que Ella iba a ir Ella iba a ir al Al funeral de este hombre Que committed suicide Con la amiga que se casó Y el mero día Este, la morra Como que no se siente bien No quiero ir Dijo, sabes que si te sientes mal Pues no, no vamos No pasa nada X De ahí, este Había todavía otra persona Más inventada La hermana del vato este Wey, Tyler La hermana del Tyler Ok Que dijo que, pues Tyler le iba a vender Una camioneta Pero, pues, Tyler Is no longer with us Pero ella dice No, no Como quiera te la vendo Entonces, este Pues de repente La hermana empezó a sordear Y dijo Oye, has visto la hermana de Tyler Pues le iba a comprar la camioneta Y no me contesta Aquí y allá Y la madre Este Y yo, pues pasa Y luego se da cuenta Que su Facebook Como que vuelve a estar activo And she's just like Oh, what the fuck ¿No? Entonces empieza como que A Preocuparse De que Qué chingados Está pasando Y le escribe al exesposo De que Oye Tú conoces a Tyler Y a Lexi Y a la hermana de Tyler Y todo Y le dice el vato Mira la neta No Pero Te voy a ser súper sincero No me extrañaría Que O sea, que He made them up Porque She's done this before Yo la caché Una que otra vez En el En el coche De que afuera de la casa Con dos celulares Ah, ya Ajá Como que al principio Pensó que He was cheating or something Pero no, güey O sea O sea, ella ya la confronta Y le dice Mira, ¿sabes qué? Perdón, discúlpame Sí, fue inventado El pedo es que It started We did it once With my cousin As a prank And then I became addicted Wait, I couldn't control it And I just kept doing it Over and over Wait Y después la morra Salió en el programa De MTV De catfish Oh, shit Wow Que creo que fue Que ella estaba catficheando A alguien Que se dio cuenta Que le estaban catficheando Entonces también A ella la catfichearon No me acuerdo Ahí menciona tal cual cual es ¿No? De que dice Es tal episodio Que bajaron Porque luego Resultó que había cometido Fraude Money fraud Sí, sí, sí Entonces Oh, shit Something fell I think Este Entonces Este Pues ya Pero sí O sea Inventó todo eso Porque está Fucked up in the head Fucked up in the head O sea Esa necesidad De engañar Y el thrill De Vivir esta vida Wey Like, girl Just write fanfics Wey Just write fanfics Estoy de acuerdo What the fuck Right Fucked up Wey Fucked up in the head Sí Right Wow Sí, güey That's intense Sí, no Todo eso lo explicó En una parte Mil partes Y todavía me escriben Digo, oye Es las demás partes Y yo It's really not that interesting I can just sum it up For you right now Pendeja No contamos La experiencia Religiosa Religiosa Que tuvimos Shit, güey It was for the past episode Pero bueno Dejadelo a lo Bangtan Guys Let me tell you Sophie tuvo su primera Experiencia Religiosa Viendo un Concierto De BTS De los que incluyen Gente Yo normalmente No de los de online I was so happy Tuve que hacer la selección Entonces dije Ok We're gonna do Brasil Vamos a ir a Brasil A little shit Cuando yo conté Que no lo había encontrado En YouTube Me mandó los links Subtitulados al español That made it so much better Sí, sí, sí We were covered Entonces los pusimos en el proyector We played it And like to me I had the time of my life Porque cada cosa que yo pensaba Que yo más bien Que yo pensé la primera vez que lo vi Sophie me lo decía So I was like Yes Amazing Porque también deben tener en cuenta Que o sea Sophie sí Escucha a Bangtan Y eso Pero casi todo viene De lo que Directamente yo digo Uh, check this out Mira este link Mira esta canción Sí, o sea Como que tú eres la experta En you You I catered Más o menos decir Ok, mira This, that This, that Entonces Este tour Es de Love Yourself Y Y son unos álbums Que a lo mejor Sophie Pues no estaba tan familiarizada Entonces She was like Muchas de las canciones Las escuchaste por primera vez así En performance Y con subtitulita And I was like Wait I don't know what I would do If I'm seeing Serendipity For the first time Under this situation Wey The Jiminy Wey Sí, wey So, tell me everything How did you feel That you had fun Well First of all Wey Wow O sea Wow De verdad I could feel the party Wey I was so excited I'm like Yeah Wey Aparte empieza De que Seros 100 pendejas Así Yo Wey This is the tone They're setting Wey What the fuck Porque Dionisios It's a bop Wey Wey It's a motherfucking bop Wey Wow Y el hecho de que no descansan Entre Dionisios Y Not Today Que descansan como dos segundos Y el vato de que There will come a day Not today La chingada Sigamos bailando Y yo así de wey Damn Take a little bit of water Guys Like relax Y sí Están muy bonitos los breaks Que te ponen con los Con los clips Con los clips Wey That was so cute Este entonces empieza wey Y yo traigo el hype Al casi que Well shit wey Oh my god Right Y aparte la energía Que traía la gente wey I was there with them I was like yes Yes bitch Y le dije a fa Yo ya Si estuviera ahí wey Ya soy afónica wey Sí ya Sí Song 2 I lost my voice Totalmente Este And obviously Everyone was super beautiful Everybody looks amazing Empezamos a hablar de Oye de donde crees que salió esta ropa De aquí para allá O de acá para allá And things Este And ¿Cuál fue el primer solo que salió? Hobby Just Dance Ah sí Wey You love that You love that one Hay más que es muy bonito cuando todo el mundo está gritando J-Hope J-Hope Y se quita los earpieces para poder escuchar de que el estadio de cien mil personas wey Such a powerful image Wey that was so cute También hubo otro momento que dije I don't know Hobby también También fue Hobby Es que Hobby cuando se los quita le hace Ah Es una carita así que Andale sí Es eso Es eso Es la misma So cute If you're wondering if we cried with it With it cry Wey I mean I knew I was gonna cry I cry every time También el adivinar que canción seguía por el de ese Dice de que Oh you already know which one it is Y yo Ah Boy with love No other song makes sense with this outfit Wey right now Right Este también Ah pues el El solo de Ginny El de Epifany wey Epifany Wey Epifany hits home wey Hits home Y está bien cabrón el de Brasil Porque People sing the songs Well he starts crying I cried with him Like him You deserve it Rest in peace Is so nice Wey Rest in peace headphone users I'm so sorry Perdónenme disculpenme Es que wey Pero es que it was too much I completely understand Es que esa Para empezar esa canción Me puede mucho Porque I'm like Yes Ginny you're right I should love to love myself Boy me acuerdo que I should love you Te enseñé Me acuerdo que Le enseñé a Sophie Couple weeks ago Le enseñé a Sophie Un mashup Que es de Sign of the times Sign of the times Y Epifany Entonces le digo Wey ve esto Y Sophie que Oh wow Y ahí fue cuando me cayó el 20 Y le dije Do you know this song Like está cantando Ginny Y tú No And I was like I got you boo Entonces le puse un lyric video Con el performance del concierto De Japón Pero de Japón Y en Japón I don't know if you've seen those Pero las audiencias en Japón Digamos que son El polo opuesto A una audiencia En lugares como Brasil O Latinoamérica O México O México O sea Son muy respetuosos Y It's very different ¿No? Que dos en mente They don't have fun It's just that they have fun In a different way Entonces En el de Japón Pues bueno Es que está la canción Y él se detiene Así picho silencio absoluto Y hace cuenta Todo el espacio Donde va el siguiente coro Pues no tiene canción Es él Esperando Y pues regresa A la escalera And then comes back Deja todo el instrumental ¿No? Entonces en Japón That's just like Silence Pero en Brasil People know the lyrics Digo en Japón también Pero no la cantan Acá Tienes a Cien mil personas Que hablan portugués ¿Wey? Cantando en coreano Mientras que el vato Está acostumbrado Que probablemente A lo mejor en Corea Tanto se lo Ni en mismo Corea ¿No? Por el respeto El artista No hace Pero esta gente Está gritando ¿Wey? Y el vato Nada más Está así en el personaje Serio de la canción Pero se tiene que limpiar Las lágrimas del impacto ¿Wey? Y nosotros Tiene que O sea It's too much For the hard way Epiphany It's too much For the hard way Such a beautiful song I love it very much Very very much Y también nos fuimos a llorar Cuando lloran Todos los bebés Al final Don't cry Jimin Don't cry Jungkook Se empiezan a decir Wey que nadie Lo voltea a ver Así que Sí wey No wey Está chingón Que pues normalmente Ellos Si uno empieza a llorar No se siente mal Se dan apoyo Pero como que Ahí todo el mundo Está en un punto De quiebre O sea Están tratando De aguantar Están muy Pues imagínate Las pinches emociones O sea El mismo V Que no llora Que no se pone a llorar El V está Pero enamorado Del público O sea Toda la despedida El vato está con la boca abierta Viéndolos a todos Así que no mames O sea Todo el mundo está así Entonces como que Jimin empieza a llorar Y lo que hace Todo el mundo Así como de No focus Do not Don't look at him Entonces es muy feo Porque el pobre Jimin Está chillando solo No güey Ay bebé Chiquito precioso Chiquito precioso Y luego también Jungkook Yeah I mean Yeah we were all crying When that started happening Y luego Jungkook Tú haces cosas Ay güey cuando sale inflable Y el pinche Yoongi parece un gato Yoongi turns into a cat Ah yes of course How many of RM Southfield Would I wear All of them Yes Absolutely all of them All of them I think I would rock them Yeah Sí 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 Güey también cuando tenía Free me tapé Y you didn't wear me Oh sí Ok let me tell you Let me tell Ok So What happened was To everybody that has seen These concerts Empieza a bep say Right And I knew exactly What was gonna happen Y yo te iba a decir Que girl Brace for this No Está Hay un momento Aquí muy impactante Pero Como está subtitulada En el subtitulo Le ponen cuervo Entonces como Sofi Es cuervo Started asking me questions About it Entonces I got distracted And I was like Oh this is because of this And that And in Korea In Korea saying this Means that No sé qué Blablabla Así como la trata De explicar rápido ¿No? Y luego la veo Que está como que Un poquito así como que Con frito Y digo güey Te puedes tapar si quieres Tú siempre tienes frío Entonces me distraje güey Entonces me dije Ah thank you Justo al momento Que se empieza a tapar güey En el proyector güey Sobre mi pared güey Ok Full on Un close up güey And like The Namjoon Keep trusting Through Bebse Y Sofi es que Grita güey O sea She Like This man Choose violence Under attack güey O sea This man Like attacked her güey Full on Attacked her And I was like Oh fuck That was what I was Gonna warn you about But I got distracted But I got distracted by BTS But I got distracted by BTS Güey Dancers 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 Singers Rappers Performers Performers You're so right Performers of our fanfiction All of that Like I'm so happy So happy and proud of them Güey That was such a good sponsor Sí, sí, sí Está chingón Este Y me gusta mucho Que All Men Do Is Lie Güey O sea Que salen de Ok Esta es la última canción This is the last song And then like 40 more minutes It's amazing This is the last song Y la segunda parte Del concierto Faltan 40 minutos Don't worry All Men Do Is Lie Este But yeah It was really good We'll see what to watch next There's a lot of other things Lo que pasa es que Ese mismo concierto Está In all Places Ase cuenta Pero todos son diferentes They're all good Nada más que hay como que Un antes y un después ¿De qué? De Yo creo que es de persona Ah, ok Antes de que saliera persona Más o menos Hay un set list Y después Hay otro Ok Entonces Este A mí me gusta más el que ya tiene Persona Porque justo de que abre Con Dionisius Pero güey El otro abre con Idol Güey O sea They go full on anyway O sea Entonces Pero sí están muy chidos Están muy chidos El de Corea El de Corea Del cierre Wow So good O sea El cierre del tour It's so good Ay también me gusta mucho Que hablaban portugués Sí, hablaban chido en portugués That was excellent Yes Joby was very latino Joby was excellent También la ola Güey They tried so far Güey Es que ¿Por qué le explicaban En coreano? Es que sí That was super rude You could have tried A little bit of English Baby What the fuck Sí No Instructions were unclear Were unclear Pero cuando vengan a México Güey We're experts en la ola Güey We invented that shit Sí güey We own it Creo que sí Está inventada del fútbol mexicano Creo que sí I think that's how it started Sí, sí, sí I don't know Y después como que se movía a conciertos And then it was like a laughing thing Y luego ya poco a poco La han movido Es que güey We do love al desmadre Güey We do O sea Have you seen us Cualquiera que sea el evento Güey Have you seen that Güey O sea Absolutely Yeah Qué bonito Sí güey That was an experience It was so beautiful I had so much fun Me too Yeah Sabes que we haven't watched And I just remember Reputation Reputation Fuck Okay That's another one of those things Que tiene que ser de que Full on De que Okay I'm ready Sí Sí, claro Yeah I need it in my life You really do You really really do Pero bueno We had Bangtan Y hoy este pues Pewds and Jacksepticeye So Yeah That was cute too Yeah Uh Me salí Este Bueno Okay Un corazoncito Thank you I love her Que estaba leyendo Fa En la otra Insta Story Estaba leyendo Sol de medianoche Sol de medianoche Yeah You can see My notes Este Debe ser Que hasta dividida La pregunta Hola Sí, es que hay unos Que son más largos Son más largos Okay Let's see Yes, we have been Seen Bridgerton Oh, yes We talked about that En el pasado Let's see Bueno Estamos buscando Preguntitas Amigos Justo preguntan Sofía, ¿ya viste Repetition Stadium Tour? No Sorry Not yet ¿Cómo va la lectura Midnight Sun Not good Yo tengo cringe La mayoría del tiempo We're right there with you ¿Cómo, cómo? ¿Cómo va la lectura Midnight Sun? Porque yo tengo cringe La mayoría del tiempo We're right there with you Yeah, no worries ¿Pudieron ver el concierto De fin de año De Virgit I didn't see it ¿Did you see it? I did watch it ¿Cómo was it? Not live Because it was at like 6 a.m So I watched the Bangtan part And it was lovely Yungi Yungi was there With them Actually there So that made me Very happy Made me tear up A little Este They did some Really good songs Y estoy muy feliz Que ellos Y que Bangtan Dijo de que You know what It's 2021 The first song You're gonna hear And the first We're gonna party to Is Mic Drop So it's like I love Mic Drop Yes Good choice So that was excellent Este Yeah Yo también me como Los tomates como manzana It's amazing, right? I insist Este Oh no Oh No Why so serious? A ver ¿Tienes algo por aquí? Este No, es que Es muy Dice No es chisme Pero tiene un tip Para decirle a mi hermano Que es un pendejo You can say that I mean I don't know How the relationship is Pero Yo cuando le quería decir Pendejo a la gente Cuando estaba en el tribunal Usaba una tesis Que decía De que Improcedente Por irrelevante Una cosa así Y era de que Ok Ok, sí I get what you're saying Pero no afecta en nada Tus derechos Y aunque lo cambie No No te vulnera De ninguna marenera Este I would I would do that So I don't know You could do that Este año Este año Me iré a vivir A Monterrey Sola Por primera vez ¿Tips? Además de comprar En el HIV Que scary Mira, pues todo depende De la zona En la que vas a vivir Pero Este Tips de vida En general Yo creo que Tienes que tener Tu If I go missing folder Para empezar En tu If I go missing folder Tienes que tener Esto es de De mudarte a todas partes O sea Dices En general En tu folder Debes de tener Tu tipo de sangre Este Tu altura Si tienes Lunares Este Tatuajes Todo ese tipo de cosas ¿No? Tienes que tener Tus contraseñas Como accesar El find my phone Una lista de amigos Y teléfonos En donde podrías estar A quien contactar Este Alergias Medicamentos Shit like that ¿No? So if I go missing folder Can be You can give it To your cousin Someone you trust O lo que sea O you can keep it In your home I would prefer That you gave it To someone You really really trust ¿No? Y le dices Alguien que confías Que no lo va a abrir A menos de que sea Super necesario Y alguien que tú sabes Que if you go missing They're gonna let them know ¿No? Este Y en sí Que alguien siempre sepa Dónde estás Y a dónde vas Anyone O sea Don't do that shit De que Ok If you're gonna lie To your parents Or you're gonna lie To your friends About where you're going Someone has to know Ok Este No te voy a decir Que no creas En la mayoría De las personas Pero también Pues Be careful Be guarded Si You never know Este Monterrey es una ciudad Super grande Hay de todo Como te puedes Topar con gente Muy buena También te puedes Topar con gente Muy mala So Este Si va Depende de cómo te mueves Si te vas a mover En metro En taxi O en camión O en coche propio Tienes que tomar Tienes que tomar Diferentes Precauciones Este Trata de no llevar Como que Relojes muy estentosos O meterla hasta tu De este Cerrar bien las cosas Este What else Siempre trae una pila extra Una pila externa Sí That's good Porque Pues you never know When you're gonna need it Este Haz tus planes de compras El HEV es muy bueno Pero pues también Te puedes ahorrar Un poco de lana Si Dependiendo de dónde vives Hay mercados Que se ponen una vez A la semana Y puedes encontrar Frutas buenas De vez en cuando Y pues te ahorras tantito Porque pues a veces Tienen mejor calidad Hasta eso Este What else Don't get peer pressured Into spending too much money On stupid shit Porque aquí hay Restaurantes súper caros Que Todo el mundo Es como de la modita De ir De que just because It's on Instagram O lo que sea Hay un chorro de lugares Bien bonitos Y bien ricos Without having to spend too much So don't get peer pressured Into it Este No Don't be afraid To be rude to men Porque Sometimes men here Will count On you being Niña bien O niña amable De que no les digas De que wey Te estás pasando de lanza O la chingada So yeah Careful with that ¿Qué más? What else? I don't know I think that covers it very well Más que nada Son cosas de seguridad Because I want you to be safe I'm sorry It's the first thing I think of Ajá Sí Y además Es que si la vida Estuviera en otra circunstancia O sea We could give you Like tips on Like stupid things You know Like oh Ve a cortarte el cabello aquí Y va a comprar ropa allá Pero no We care about your safety More than anything Sí 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 Este Y también pues Haz tu Trata de vivir cerca Donde vas a trabajar Si puedes Sí That would be very useful Porque además El public transport here Sucks Sí So bad Que hueva La mayor parte del estrés De tu vida Viene de cuánto tiempo Estás en el tráfico Ajá Entonces trata de De estar en un lugar Medio seguro Lo más seguro que puedas Y lo más cerca que puedas Este Roomies are a good thing Aguas con los grupos De Facebook Uy Mucho cuidado Sí We Yo una vez estuve En un grupo de Facebook En Ciudad de México Que se llama Foráneos en CDMX Una cosa así ¿No? Ok Y resulta que había Literal A serial killer We Que wrong He killed like Two, three women I know Que Este What he did Was que les arrancaba Un pedazo de cabello No And then He staged a suicide Ay we Y fue una de las hermanas Que fue así como de No my sister Wouldn't kill herself Ever Y fue cuando se dieron cuenta Que le faltaba Un chunk de cabello Que fue de That's weird This kind of looks like This other woman Who also drowned in the shower Mmm Que horror That sounds so scary Yeah I hate that Me acuerdo que cuando Lo pusieron en el post De que oigan Voy a quitar a X persona Que está aquí en el grupo Porque acabó la noticia Que He's a serial killer So ladies No acepten citas Del grupo Sorry Y así como I wasn't planning on it I was like A little shit Pues In lighter news Sorry ¿De quién de BTS Les gusta más su estilo? What do you think? Like A mí me gusta Me gusta mucho El color palette Con el que se va Namjoon O sea Todo su Su estilo Warm tones Sus warm tones Y todo Va mucho conmigo Pero La verdad es que también Me gusta mucho El de Jin De que oigan Jin is very classic And neat I like him Very classic Este He rocks O sea me gusta Que he rocks Blacks and pinks Very good And I I agree Yeah Blacks and pinks Digo en reds Of course A todos en ese grupo Rock red Seaway All of them O sea No he visto Una foto de uno de ellos Que en rojo Que it's not like Oh shit No Sí Yo creo que a mí Joby I think Joby Is a great one too Joby is a great one Pero it's not one of my favorite ones Joby is He has so much fun With style I'm sorry He has so much fun With style And I think that's That's really That's really Fun ¿Sabes? I like that Pero creo que But Veed No también es muy bueno A good dresser Veed kind of dresses Like a grandpa Which is not a bad thing Pero Pero he rocks Those three pieces Yeah Exactly That's what I'm saying O sea It's not a bad thing Pero en su vida O sea Que los pantalones que usa And like It's like a very I don't know No sé Este They all look great way Anyway O sea They all rock Whatever they wear Pero My favorites Are I agree with Namjoon A mí me gusta mucho Cómo se escribe O sea Es que Cómo se viste Namjoon O sea Su estilo O sea Las fotos de él Así de que De él en su vida O sea He has incredible taste I like it very much Me gusta mucho Cuando trae Sus pinches monochrome Sweatshirt And sweatpants Thing Like I love it I think he's a really Great dresser Pero Honestly My boys Yoongi Yoonguki They're like My favorites O sea Porque Yoongi tiene como Dos modos O sea O arregladito O like Fuck you I'm comfy And I really Understand that To the core Of my heart I really do Y yoonguki Es más Overall comfy O sea Él es más Así como que This is the pants This is the Oversized Thingy Which I All gets To my heart Yoonguki Es mucho De usar negro Which I understand As well So I'm like Yes Yes ¿No makes sense? ¿Quién es like I think The most stylish? The most stylish I think Bueno ¿Quién tú piensas? Jiminy Yeah Jiminy I think They all are Very stylish No They're all very stylish Es que me quedé Pensada And I was like I think Namjoon Is super stylish También Sí Pero Namjoon También es mucho De Comfy vibes O sea También es mucho De Sus shorts Y sus chanclas Y sus baggy clothes Y todo Este Jiminy Yo creo que It's very put together Igual que Jin They are usually Put together O sea Les gusta estar Así The outfit The outfit Ajá Y los demás No Los demás Adapt To the situation Este Me gustó mucho Un video Que estaban en el aeropuerto Y hacen como que Pues la foto ¿No? Están posando ahí Pues les están Tuve fotos Y pues llegaron En diferentes camionetas O lo que sea Because it's seven of them Entonces llegaron Todos diferentes Y nada más se bajan Y se ven Así de que Jiminy y Joongi Y los dos se ven Güey Y los dos vestidos Iguales Pendeja Así de que Con el mismo abrigo Güey Con la misma pinche boinita Güey Con el cubrebocas Los jeans Y los dos así de que Se ven Y que Se voltean Así que Qué pinche oso Güey And I love it I love it Porque efectivamente A mí se me hace súper raro Porque it's a very Stylish look O sea It's very Jiminy Realmente Este And every time I think about Jiminy style Pienso en ese clip Güey del vato Así que súper arregladito Listo para viajar And it's like Bitch what? No sé Yeah, yeah, yeah I think Yeah, yeah I agree He's very stylish I think O sea Muy put together Y así Pero everybody Lo que me gusta Es que todo el mundo Tiene estilos diferentes And you can tell En su vida O sea Lo que ellos se ponen Porque quieren I really like Hay unos pinches En qué dance Practices En una nueva De On Que todos están Para el dance practice Entonces de que Jungkook is wearing Like sweatpants And like A Thingy Un chongo Y la chingada ¿No? Este Y los demás también Everybody's comfy Y B is wearing Like a suit And it's like Oh no Rampa I love you so much Rampa Sí, güey Tiene un estilo Así súper específico And looks Incredible On him Like Don't get me wrong I don't like brown As a Clothing color On Neither me Or like When I see it In the store Nunca es así Que Oh, I get that brown piece O sea No es un color Que me atraiga A mí En la gente Les funciona muy bien Y tal Pero he makes brown Look so good The way He's like O sea Lo veo And I'm like Maybe I should get A brown thingy Like that O sea He's really good at dressing ¿Qué me gusta? Sí, sí, es cierto Este Let's see What else Sofía Ya vio la presentación De Dimple I have no No te puesta Dimple Nada más te puse Pipe Piper Sí me dijí Si me vas a poner Ya, me falta Dimple I'm sorry It's really good A ver Let's see What else Tuvieron alguna semana De no querer grabar Honestly Cuando de repente Decía de que Ay, que voy a grabar Era porque El internet Estaba a la chingada Porque estábamos a distancia Y cuando estábamos a distancia Así como de Es que creo que Cuando lo hemos sentido así Es por eso O sea, es el Tener el grabar O sea, las cosas técnicas Around it No el No el juntarnos Hablar O sea We would like to do that No, literal Incluso Nosotros podríamos grabar De que podcast De que The next day We will find something To talk about And we don't get tired Of talking to each other We'll find a way Pero, wey Eso de grabar a distancia Y, wey Me escuchas Estás trabada Y Tuka toll Tener que evitar Y emparejar a audios Eso, wey Eso sí era así como Oh, man Stressing mochi, wey Sí, sí, sí Stressing mochi As fuck, wey Sí, sí, sí Absolutamente Pero sí O sea, si las hemos tenido Es por eso Which I O sea, y que es normal O sea, yo I had that O sea, en YouTube videos O sea, like This week I don't wanna do it You know O whatever it is O sea, creo que es normal La verdad Y en especial Si tienes que como que Si lleva como labor técnica O sea, el que se va a tener que editar El que es un Todo eso Creo que es normal Este Let's see Vaya, vaya Muchas gracias Mucha gente está Este Complimenting us Thank you That's very kind Oh, thank you ¿A quién le darían un fanart? ¿A quién le bordarías algo? ¿O a quién yo le pintaría algo? Oh, I have painted Tom Hiddleston He has a very pretty face En general de toda la vida Yeah, I mean, yeah I have painted Tom He has a very pretty face O sea, to paint It's like He has very sharp features Pero tú Oh, I've drawn John Cookie También Somewhere here Have you seen that John Cookie drawing? A ver Show it to me It's just a sketch Porque It was a picture That I was like Ooh This is a good picture I think What would be cool Es Este Bordar Una Taylor Swift Ah, beautiful El preludio de esos, ¿verdad? ¿Qué? El pre de esos Sí Este Una Taylor Swift Pero con uno de esos outfits Cute I like it I like the La elección de colores Es que así está iluminado el güey O sea, en la foto That's him Esto es del 24 de marzo De 2020 That's cute I like it So, you can see it If you want to In the video version That's his face This is a sketch Del almendro The first sketch Of ideas I can take pictures of that So I can upload it Yeah, sure There you see They're just sketches This is my sketch This is very nice I like it Thank you Pero sí, en la foto ¿No se parece? Pero, o sea You can tell it's him If I tell you Yes I don't think you're I mean, knowing you El cabello también Yeah, bueno, sí El cabello Es que I'm not good with faces So, like This The hair The The colors Es por la luz Que tiene en la foto Está iluminado Si lo metes rosa A mitad naranjita That's the whole thing Pero sí, este I mean, that was a full-on fan art That was just like This is a very beautiful picture Allow me No ¿Pero dices que bordar de Taylor? Ah, sí Este, alguno Alguno de esos outfits De performance Que tuvo Either con Lover O alguno de las fotos Para Folker O Evermore O sea Tiene unos así como que Tiene una jacket de French Que cuando está dando Y es una escena muy bonita Que como está como que todo aquí I think that would look great On a jean jacket Sí Bordado atrás, wey Like a lot of colors And a lot of movement And shit Y de esos bordados Que es entre bordados y cuentitas Sí I think that would be beautiful O si no, también Alguna de las bonitas De las escenas The Folker Donde está A lot of nature Yeah 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 I like that I mean, it would take Con el cambio de trabajo Al final del año Lo veía y era como que Ay, qué bonitas las cosas Yeah, that sounds fun Yeah, I used to do that And I really liked it Mira, Largan Sí, sí Sí, yo sí llevo bullet journal Este año No sé si lo bajé Pero Si no está arriba ¿Está en mi backpack O en O arriba? I don't know Lo Subo y lo bajo Igual que mi Libreta de apuntes Este But yeah I am using Bullet journals I'm not too fancy About it It's very simple Stuff Pero sí Sí estoy usando Yo este año Tengo This is my Uno Dos Es mi cuarto año Usando Agenda O bullet journal O así Entonces Yeah, my brain works Better Like that ¿Qué onda hay Con la colección De novelas eternas? ¿Falo va a continuar? Pues sí ¿Estás tratando de juntar? Todos, ¿no? They're all there Vamos Una, dos, tres Cuatro, seis El sexto es el que ha salido And I have them there Yeah, I plan to I do, honestly ¿Qué piensas sobre compartir Contrasteñas con tu pareja? Mira Hay dos opciones para esto Uno Es que If you're checking up On your partner And you're Spying on And then everything Y para eso las quieres Pues no I don't support it Porque I've had Those relationships Donde Es como que Tienen acceso a todo Y es como De que están Vigilando Y cualquier cosa Es que ¿Por qué te escribió esto? Güey, no controlo lo que me escriben No mames Y otra cosa Que por decir yo Yo soy muy liberal Con mi contraseña O sea, Fa tiene todas mis contraseñas Mi hermana Regina Tiene todas mis contraseñas Todo el mundo sabe Cómo abrir mi celular O sea, no tengo nada No tengo nada que esconder Y no tengo nada que cuidar De las personas que lo saben O sea I don't mind at all Si Fa en algún momento Se quiere meter a mi Twitch Mi Facebook Mi Twitter She can do it Excuse me This is my face Te odio que en tu Twitch No sé qué Hello This is me And I would have No problem with it Pero entiendo que Para algunas personas Con las parejas Es como que It's an overstep Este que Pues that's totally Personal para ustedes Pero depende Cuál es el objetivo Y cómo lo hacen ¿No? O sea, si es como de Güey Acabamos de andar Pásame tu contraseña I need to have it That's weird Pero si en general De que over time Naturally You have it And it's just there Like in your knowledge Pues X ¿No? O sea Whatever Por decir yo Desde que oye Le he pedido De que oye Necesito que me mandes Mi O sea Estoy hablando con el contador Estoy haciendo otras cosas Métete mi correo Y busca mi Este Whatever it is Estado de cuenta ¿No? Ayúdame con esto Y todo Y ya X O sea So that's two ways You can look at it Either X Confianza Lo que sea la chingada Y naturalmente Las tienes Pero así de andarlas Pidiendo Y andar checando Pues No Porque bueno Yo pienso yo Que ya cuando estás ahí It's because you're gonna find something So That's not nice To be in a relationship Like that Yeah Digo I understand Este No estoy diciendo Que tu relación es mala Si te sientes así Sino simplemente Puedes estar en algún punto De tu vida Que you need reassurance Work it out Go to therapy It's fine Pero Those Are the ways That I think About that Alguien preguntó ¿Se han metido El grupo de whatsapp De las little shit Para robar stickers? I would never No I would never Into a group O sea To a group chat Like I don't like group chats If I am in a group chat It's because It's like Hella controlled O sea Tres personas Cuatro personas Regina se metió al inicio No thank you Bye Regina se metió al inicio Porque le mandaron el link Se metió Y se robó Unas stickers Y luego se salió Pero Yeah I've not done it Honestly Porque I don't know I've never had the chance Ni nada And maybe you do like Your privacy I don't like my privacy That's true Porque people overwhelm me I mean same Sí People overwhelm me Y a veces It's not because I'm being rude Or anything Pero sometimes I have a lot of feelings Within me Y When a lot of people Talk to me It makes me nervous It makes me anxious A veces Cuando me cuentan Cosas muy fuertes Me necesito tomar un momento Para responder Yeah Because it's hard Pero It's overwhelming Yeah Those are my stickers For me Ah sí Ella me dice Oh I'm going to There's a sticker Yeah okay I'll do a shitty one Normalmente I don't go to the trouble Of like Cutting Cutting them No it's like Send me a square I'll give you a square back Sí That's usually what I do Like oh Look at this picture Of Jimin We need that And I'm like Yes Absolutely Worry not I got you We already said that It's 77 centimeters A veces me siento Super perdedora Oh Well I understand How you're feeling Bitch Girl I get it Same But no Be kinder to yourself We all have this Imposter syndrome sometimes Pero Fawans told me That The only people Who get impostor syndrome Ah sí Are not the impostors Because impostors An impostor would never Sí An impostor is sure of themselves Ten un poco de confianza En ti mismo Y Permítete Equivocarte Be nice to you Este You're not a loser O sea En todo el sentido De la palabra Who truly is a loser Worry Hay tanta dualidad En la vida Que Even if En las que pierdes Worry Sacas algo Por otro lado So Don't worry Don't stress Even if you don't excel The first time It's not the end of the word It's not the only thing Be kind to yourself No entiendo esta pregunta A ver Dímelo Dice ¿Intentarán cambiar nombres Por un episodio? No entiendo I don't understand the question Teacher I'm sorry Between us That's the part I don't understand O el tipo de ¿Cómo le ponemos Nombres a los episodios? Es que no entiendo I have the same questions Ok I will answer this How any lawyer Answers questions Depende So yes Este Mamé Mamé Uff Mira Tengo un cuarto gigante Y paredes blancas Sugerencias para pintarlas I think this is your moment To shine Fan Bueno What do you like What do you like Es que ese es el problema What do you like What do you like What do you want Is it the room Is the room Does the room feel small And you want it to feel big Therefore Necesitas Tres muros claros Y uno oscuro And that will help you out Is it like Spacious enough I would recommend Very light colors anyway Yo tengo Very light Grays Very light blues Along the way That happened And the other one happened But It works With my space Este A ti te gusta pintar Te gusta hacer algo Well Try to paint anything That you like It can be Painted by someone else And she's just kind of like Hi This is my version Busca la paleta De colores complementarios También So you don't get Like fuck yourself over O sea Porque it could be Entonces Para ver En qué familia De color puede ser Y decidete O cálidos O fríos Creo que eso es muy importante Aquí hay fríos In this room Ese es el color Que predomina Y es por eso Que la iluminación Trato de que sea cálida Para que pueda contrarrestar Pero en sí De colores De muros Así Todo es frío Este Lo más cálido Son los durazgos De la esquina Y ya Pues sí Como diría Cualquier Consultant Depende Pero sí Creo que Those are like Some basic stuff That you could do Es que depende De que le guste A la persona You know What are you going to look at? Ajá O sea Maybe you love music Y tienes puros muros blancos Y dices Chingue su madre Voy a hacer un mural Que va a ser la partitura De mi canción favorita And you paint that huge On a wall Can you do that? O tal vez What else do people like A side of music? I don't know Like books No? You can do that too You can full on Write on the full page On the full page On the full wall Your favorite page From a book And make it look like a book Dejarlo en margen La página You can do that So many things And that's if you want To keep it white The ocean Ajá O sea Si ya quieres meter color You can do a full on Bob Ross On your wall Yeah You could do a gallery wall Pero Si puedes hacer algo Que como que el centro Sea de que Que complemente Por decir fotografías O espejos O cosas así ¿No? Sí Puedes hacer un gallery wall Pero Tal vez en vez de que Las cosas que cuelgas Tiengan marcos Puedes pintar los marcos No? That's a cute idea I like that O sea You can like Maybe like Some Like un square Millennial pink Y el print Is a little smaller So you just Put it And it's framed With the colors That you buy Y puedes comprar Poquita pinturita Pura poquita pinturita Diferentes cosas And you do that Millennial pink Goes great With like Forest green Que es un Very deep green O un Aquamarine Muy profundo También El rosa claro Le va con eso Or like Peach And Grey That's also good O sea Para que hagas Como a sus marcos Y That works great I don't know That's a couple ideas Depende de lo que te guste Al final del día I don't know ¿Cómo creen que Taylor Mató al esposo de Esti? Well she didn't ¿De qué método? It is all in your head You cannot You cannot say That Taylor Conmigo For legal reasons For legal reasons This is a song Pero If I were to do it I mean She clearly Drowned him Drowned him? No She took the boat Drowned him down Cleaned up the scene Pero de que O sea Si se deshizo No 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 I don't know What she precisely did Pero Se deshizo Drowned him O eso es lo que yo considero Y es por eso que eso Le hice a Estela A mí En lo muy personal Me hubiera gustado Que fuera algo Como esta Este cuento Que Deja a alguien Como que Emparedado O sea Que le pone una pared Oh no Si Edgar Allan Poe I want to look him In the eyes And see You took everything For me Motherfucker Prepare to die That's hella fucked up Wey He killed my best friend Wey How dare he Okay Fuck that guy Okay Rose You relax Wey Es que así me gusta O sea You killed my best friend Wey Es que tendría que ser Algo wey Que lo mira a los ojos And he knows Wey He knows That I'm taking it From him Because He did something That's unforgivable Wey I don't know That's good for my fic Thank you I'll keep it in mind I mean Maybe he can O sea Puede morir de la manera Pero que Quiero Quiero que tenga Ese momento De realización De This is because You dared To Fucking Hurt her This is the Consequence Of your action Well hello Bitch If it isn't The consequence Of my own Here it is I want him to know That I Did this To him Because he dared To do that To me I don't know What she did For legal reasons That's a joke This is a joke Nobody touch her You hear me But I mean She clearly Drowned him No We go back To the same point No Look It's the Good thing My daddy I know how to Do the same I don't know I don't know Have fun Rose Rose Have the time Of your life No this is a joke Wait never murder Anyone Wait just Go to therapy And get a divorce Yeah Ok la historia De cómo conocieron a Met I'll tell you Había una vez Yo Yo conocí a A Met Por ahí del 2013 Creo yo En un viaje Que hice a la ciudad De México En el primer evento Que participé Had to be Octubre o noviembre No lo sé Y en el evento Iba a haber un montón De gente Que estaba haciendo Videitos y cosas De libros Y que iba a la biblioteca Con celos Y se conocían Entre ellos Entonces estaban Muchos booktubers Y Mucho Blogger Escrito Era Eso That was the thing Ahí Y a Met Was In the group Y pues ya I chatted to him A little bit Y I remember Yo no conocía a Met Antes O sea yo Yo no lo había visto No No lo conocía Nadita No sabía de él Entonces lo conocía ahí Y We took a group photo And I will And I was next to a Met In the photo Y para la foto I just thought it was fun To the blog Brother signal The nerdfighter Signal And I did that Y a Met Me pio dijo Oh yeah And he did it as well And I was like Oh Nice Entonces That was like I like this man Entonces ya Particía de ahí Nos hicimos amigos Muchos años Siendo amigos That is the objective Of the Nerdfighter Signal It is way To recognize Each other In a crowd Real Real Entonces Pues ya Nos quedamos Y It took A couple Of Not too long Tio A couple of years Pero no No demasiado Así de que To be To be closer Y todo Pero sí We've been friends For a while Pero así Así fue como Lo conocí Tú lo conociste Por medio de mí Of course But if I am 100% honest I don't remember Precisely When No sé si una vez Que tú y yo fuimos Al DF O you were already Living there No No fue antes de eso Y de hecho Este Quien me dijo esto Fue Dan De hecho Porque yo le dije Dan How many times Have I seen you O sea Cuando fue la primera Que te conocí Sí te conozco Porque I'm sure Like I'm sure I've seen you But I don't know where Me dijo Ah sí Nos conocimos en Guadalajara And I was like Oh That's right Es que exactamente I have the realization Y to be honest Este 2015 Tú me mencionaste a Met Antes de que lo conociera You were like Wait You're gonna love this man You're gonna be The best of friends And I was like Babe I trust you Of course Entonces yo Yo ya quería a Met Antes de conocerlo I was already like This guy He's gonna be He's gonna be my best friend If I already said it It's gonna happen Entonces cuando lo conocí Es que He was so awkward And I just Fucking love Awkward people Because they do The best stupid jokes And he really does He really does It's in his nature Y a mí Mi sentido del humor Si te tengo confianza O sea Si te agarro confianza Rápido Es que te madreo Y Y la madreada de a Met Es It's right off my alley Entonces si en realidad Lo conocí En Guadalajara Que yo pensé Que lo había conocido En la Ciudad de México La verdad Maybe next time Fue cuando fuimos Al Autocinema Al Autocinema Al Autocinema Si pero Ahí ya Fue porque ¿Tú vivías ahí ya? No No todavía no vivía ahí Fuimos al rey león Pero o sea Cuando fue en Guadalajara Lo traté muy poquito Porque me acuerdo Que fuimos a cenar Porque I do remember Que estaba yo Sentada al lado de Bully Porque tengo unas fotos Con Bully Llámate esta en el fondo Oh ok Que fue cuando fuimos A un restaurante Donde me regalaron Una cerveza ¿Te acuerdas? I do not I do remember I got a beer Because I was like Why do you want To buy me a beer Strange man I remember that But I remember the restaurant Era como un lugar de alitas Era un lugar super X O sea Era más que nada La Cheve Pero fue como que X Yo creo que Más hablamos Cuando fuimos al Al Corona No Pero Si si hablamos Cuando fuimos al Autocinema Y todo Pero el Autocinema Fue antes del Corona Si fue El Autocinema Entonces fue el Autocinema Fue cuando fuimos a ver el Was it Lion King or something? I guess Fue ese mismo viaje Pero él no fue al Lion King No pero es en ese mismo viaje Del Lion King Pero te digo que Hablé más con él Cuando fue lo del Corona Porque nos quedamos en el Airbnb 2016 A year later Y porque me acuerdo mucho De platicar con él No me acuerdo que platicamos Pero fuimos a un lugar A comer pizza Este Y algo Si que estábamos todos Y algo me estaba platicando No me acuerdo O sea When I say todos It was a very big group of people Por eso digo Estábamos todos wey Y no me acuerdo que estaba platicando Que I thought was Fucking interest as hell Wey Era super interesante Y yo estaba bien picada Y yo le que Tú Ven acá We're gonna walk together And you're gonna keep talking to me about this Because it's interesting to me Este Y ahí fue como que Lo escuché hablar No me acuerdo que me estaba hablando Pero It was something interesting I'm sure Yeah Absolutamente Y ya Fue ahí fue cuando me empecé A llevar más con él Y así de llevarme Mucho mucho más Fue apenas este año A través de esto Yo creo que desde Finales Del 19 Cuando vino Yo creo que a partir de ahí A partir de ahí Que me vas a llevar más con él De ahí En medio O sea En medio del corona Y esto wey Era literal De nada más A couple of twitters Cagar sus tweets Que una vez le pregunté Oye no te molesta Porque había unos Que era como que wey Madreándolo Y había otros De que wey Your toxic positivity Wey Is fucking me up Stop it O sea Bárbara de Regil Calm the fuck down Sí wey Sí wey Sí 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 Ah yeah Well I knew You were gonna be The best of friends So I was like Yes Open your heart To this man I trust your judgment Wey Yo por eso Persona que tú quieras Wey Persona que yo quiero Thank you Same I mean the good thing Is that you care for Like Only people That we both care Sí wey Literal con Las chicas también O sea Con Ali Con Becky It was like These are my other two humans You wanna meet them It's like Yeah And you click them Yeah Immediately Because they're all like Fucking swift this way Yeah 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 And everybody should No me acuerdo ¿Qué fue lo que les dije? Algo Una de ellas Was having an issue ¿No? De que un Like emotional Thing ¿No? De que relationship Was like a man Algo así ¿No? And I was just like Y pues estaban pidiendo Apoyo y consejo Y la chingada ¿No? Entonces I was just like Oh well This ¿No? Whatever No tengo ni puta idea Wey But I was just like Well my opinion Is this Because of that Because of this Because of Eh Y las dos Me acuerdo wey Que Becky Ya le te vieron así Y tú nomás Me acuerdo perfecto Y le hiciste Bitch I told you And I was like Es que sí wey What's going on I was so confused Y yo te dije así que ¿Qué está pasando oye? Me dice No wey Pues es que Indeed wey You did have a good answer For this O sea Porque ellas dos Becky y Alex Se parecen mucho a ti En eso En feelings En things Entonces como que Como que No sé It was funny To me To be like There's three selfies I like it O sea I was like Pobre fa con muchas selfies Everybody put some Este Right Thought into these feelings We can do it Sí Nada más que A diferencia de mí They are more They are way more Outside people than me O sea Ah sí 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 O sea They genuinely enjoy Going out at night Ah sí wey Don't get me wrong A mí no me gusta Salir de noche Porque usualmente El ambiente no está chido The drinks are expensive Men are there But when I go out with them I have a lot of fun They're pretty They're amazing girls Yo las puedo disfrutar Muy poquito Porque todo el mundo se fue Todo el mundo se mudó Ellas se mudaron Un chorro Y yo así Oye Excuse me You weren't gonna be My new group of friends What the fuck Wey Es que Imagine the possibilities Wey The possibilities Were endless Wey F Chal F Sota Anyway Well Que bonitas cosas No Indeed Que bonitas cosas Que el shows Oigan Que el shows Because you're going to get It's a great place To end this episode I had a lot of fun We did a little bit Of everything We read fanfictions We laughed We cried We went to Brazil We did not murder anyone Anybody Buddy Unless I'm not a ho But I could be I'm not a ho But I could be Yeah I had a lot of fun I'm a little tired It's kind of very late It's 1am 1.30 Bitch I still have to drive home Que bueno que solo estamos tomando A huita Ah si Y en el paseo estamos tomando Que You had tea And I had choco Chamomile tea Yes Chamomile Chamomile Pero mi hot choco Was like super sweet Yeah I understand I don't like But tuve que charlish And I was like Oh no Stop Hot choco Hot choco Pero bueno Muchas gracias por acompañarnos Una semana más We hope that this episode Was like a palette cleanser To everyone I know it's a little bit different Than what we usually do Pero ya hemos hecho Algo un poco parecido So if this wasn't your cup of tea We're sorry It's too late You are two hours We're sorry We'll see you next week If you're already here And if it's not And you left Thank you for trying We'll miss you But it's okay We'll see you next week Don't worry Recuerden que pueden continuar Esta conversación con nosotras En nuestras redes sociales Que son Arroba Elspanglishpod Spanglish con E En Instagram Y Twitter Arroba Elspanglishpod Y nos pueden contactar En nuestro correo electrónico Que es Elspanglishpod Arroba Gmail Punto com Como siempre Spanglish con E Ahí pueden enviar Sus chismes Sus fanfics Solo díganos Sus propuestas de trabajo Sus invitaciones A eventos Todo lo que sea Ahí estamos A su disposición Y We love you everyone Keep having birthdays Don't murder anyone Go to therapy Yes We love you very much Keep having birthdays Bye Bye Bye